En este episodio converso con Xavier Puig, un profesor con más de 30 años de experiencia en la Universidad Pompeu Fabra, siendo director de los programas In Company de banca y finanzas que realiza esta universidad. También tiene amplia experiencia práctica en el mundo de las inversiones, siendo desde hace ya más de 20 años socio y consejero de Gest Juris Asset Management, Sociedad Gestora. Este episodio está patrocinado por el fondo de inversión Global Allocation, un fondo de autor de alta vinculación con el gestor Luis Bononato, con quien grabé el episodio 71 del podcast, que te recomiendo especialmente. Es un fondo mixto que puede invertir en renta variable o renta fija con total flexibilidad. Ha obtenido una rentabilidad anualizada superior al 10% a 5 y 10 años en el momento de grabación del podcast. Fue además el ganador del premio Rankia a mejor fondo mixto en 2022 y se puede contratar en Renta4Banco y otras entidades. Y ahora ya te dejo con mi charla con Xavier. Seguro que disfrutas de su experiencia, capacidad didáctica y sentido del humor. Hola Xavier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes Juan, muy bien, gracias. Oye pues Xavier, yo tengo que decirte que a ti te conocí gracias al blog de Linares que publicaba en Rankia y a la altura de febrero 2009 saca un artículo que se llama Iniciación a los mercados de derivados. Nueve vídeos. Y ahí fue cuando descubrí quién era Xavier Puig. Me vi los vídeos, me pareciste una persona extraordinariamente didáctica a la hora de explicar esto y así fue como descubrí. Y luego te perdí la pista, curiosamente, y ahora recientemente con la Rankia Márquez Barcelona, que tuviste una ponencia que me comentaba nada más que había estado muy bien la ponencia y tal. Y digo, oye, pues ahora ha sido, es el momento de poder conversar con Xavier y repasar un poco tu trayectoria profesional que creo que es muy dilatada en el mundo financiero. Muy bien, perfecto. Sí, sí, estos vídeos hicieron, corrieron como la pólvora en un momento donde los futuros y las opciones eran temas bastante candentes y que a mí me hicieron sufrir mucho para entenderlos y si en la conversación ya te explicaré cómo conseguí entenderlos. Y estos vídeos fueron justamente lo que a mí me hubiera gustado tener en el momento cero y que no tuve. Poco a poco, paso, ir explicando lo que eran. Oye, celebro que te hubieran gustado. Sí, me parecieron muy, muy, muy didácticos, ¿no? Entonces, porque además era, empezabas desde cero y creo que era para personal de empresas, ¿no? O sea, era... Sí, sí, era para... Claro, ¿qué ocurre? Que acuérdate en aquella época, ahora todavía, pero no tanto. Seguimos siendo el número uno España en oficinas bancarias por habitante, pero entonces éramos el número uno con distancia. Esto significaba que había muchos profesionales de banca que tenían que vender productos financieros, generalmente fondos de inversión. También empezaban todos los estructurados que detrás tienen un derivado y nos pidieron que hiciéramos esta formación para que la gente rompiera. Sobre todo el objetivo era romper una barrera de miedo que tenían los profesionales a los productos derivados, ¿no? Entonces, era para intentar que esta barrera que había respecto a estos productos, la rompieran, lo desdramatizaran totalmente y, oye, de una forma sencilla, poco a poco, paso a paso, construyéramos este, digamos, edificio de conocimiento sobre, práctico, sobre qué son y cómo utilizar los productos derivados. Pues ahí se te ve toda esa faceta pedagógica. Además, previamente ya he publicado un podcast con Xavier Brun y en ese podcast Xavier decía que, tu tocayo, decía que uno de los profesores que más había influido para dedicarse a las finanzas había sido tú, que le habías dado clases en la Pompeu Fabra, creo que era. Sí, sí, sí. Lo tuviste de alumno, incluso creo que inicialmente tú lo introdujiste un poco en el mundo profesional, ¿no? Sí, sí, sí. En fin, una excelente persona y un profesional extraordinario que además es un gran profesor. Pues nada, yo creo que compartes con Xavier Brun esta doble vocación, por un lado didáctica, pedagógica, ha estado muy vinculado siempre a la universidad y a diversos centros de enseñanza y, por otro lado, también tienes una faceta de conocer el mundo de las finanzas también desde más el lado. No sé si has llegado a gestionar profesionalmente, pero si has estado muy conectado, digamos, con una gestora, ¿no? Si quieres, comentaros, explicaros un poquito cómo llegas tú al mundo de las finanzas y luego pues esa parte que has tenido quizás más profesional, ¿no? Pero bueno, cuéntanos un poco, primero que nada, ¿por qué Xavier Puch decide dedicarse al mundo financiero, aunque sea en la parte más de docencia e investigación? Y luego, ¿cómo te vinculas también a, pues le digo, a esta gestora que creo que en tu trayectoria, pues ha incluido mucho, ¿no? Bueno, yo creo que el primer axioma es falso. No es que yo me acerque a las finanzas. Yo me alejé de las finanzas todo lo que pude, pero al final tuve que dejar de resistir y las finanzas me atraparon. Te explico, porque yo soy sociólogo. Ellos en economía habían varias ramas y una era sociología. Ahora ya existe la carrera de la carrera de sociología, pero antes para ser sociología tenías que hacer la licenciatura de economía, entonces elegías pues actuarial, empresa general, economía general o sociología. Bueno, entonces yo empecé sociología, bueno, y acabé sociología, ¿no? Es decir, soy economista, rama sociología. Pero ocurre que entonces me fui a Venezuela y allá me tocó trabajar, era una práctica, me tocó trabajar en el departamento de tesorería de la Ford Motors en Caracas. Y yo pensé, caramba, pero si las finanzas no me gustan nada, pues bueno, va, venga, ya. Cuando acabo la carrera voy a contratar al gobierno federal de Estados Unidos para un grant al gobierno de Puerto Rico y allá voy al banco gubernamental, a la banca. Caramba, pero si la banca no me gusta, yo no quiero finanzas. Pues a las finanzas otra vez, ¿no? Cuando al cabo de dos años vuelvo a España, un profesor me contacta y me dice, oye, usted tiene que ir a una sociedad de valores. Hombre, otra vez, finanzas, pero que no quiero hacer finanzas yo. Y entonces ya me di cuenta que a la vida no le tienes... ¿A finanzas? Pues a finanzas, chico, pues está de gustar, ¿no? Aquello que dicen que la felicidad no es hacer lo que te gusta, sino hacer que lo que haces te guste. Pues entonces entré en la sociedad de valores que era Bañares y Tejero. Bañares fue el último síndico presidente cuando había todavía los agentes de cambio de bolsa y Ricardo Tejero, que todavía está como notario y en Barcelona. Y bueno, con ellos dos hicieron la sociedad de valores más importante de Barcelona. Oye, pues chico, pues las finanzas. Dejé de resistirme. Abracé las finanzas. Oye, pues me han de gustar. Y a partir de aquí ya empecé a trabajar en esta sociedad de valores. Empecé a dar clases de bolsa. Empezamos, escribimos con Oriol Amat el primer libro de análisis técnico de valores que se hizo en español con ejemplos españoles. Y a partir de aquí empezamos a introducirnos en los mercados de futuros que todavía no había mercado aquí en España. En fin, sí es como empezamos. O sea, no es que yo fui a hacer las finanzas, sino que las finanzas no dejaron de acosarme y hasta que dejé de resistirme. Y eso lo entiendo que estamos hablando de los años 80, ¿no? Básicamente. Sí, 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 sí. Finales de los 80. O sea, tú vives esa transformación del mercado bursátil español que pasa de ser un mercado con agentes de cambio de bolsa a partir del 88 cuando pasamos a todo el gran cambio, ¿no? Con la entrada en la Comunidad Económica Europea. Correcto, correcto, correcto. O sea, yo empecé a trabajar en B y T, Bañares y Tejero, ¿eh? Que era una sociedad con dos agentes de cambio de bolsa que se transformació en B y T, Sociedad de Valores, ¿eh? Pero B y T, claro, sabes que los catalanes estamos, en fin, muy, somos muy conscientes de los costes, ¿no? Y somos más bien ahorrativos. Entonces, como había toda la papelería de B y T, Bañares y Tejero lo cambiaron por Brokers and Traders, Sociedad de Valores. Y entonces, bueno, siguió siendo B y T y yo seguí trabajando en B y T, pero ya en las primeras sociedades de valores que existieron. Que sabes que al principio una sociedad de valores, en los primeros años de transición, tenían que tener como un socio de referencia un antiguo agente de cambio de bolsa. Pero bueno, esto eran los primeros años, luego se diluía y ahora, pues ahora, que quedan. Vale. Entonces, toda esa trayectoria profesional, casi por castigo que dices, ¿en qué momento de tu vida te planteas tú a nivel personal empezar a invertir también, no? Porque aquí hay dos facetas, ¿no? La tuya vinculada a instituciones docentes o profesionales y el Xavier inversor particular, ¿no? Correcto. Entonces, cuando yo entro en B y T, en Ales de los 80, yo entré en noviembre y en diciembre-enero, entra Jordi Viladot, que actualmente es mi socio, amigo y socio en GJuris, la gestora entre él y yo tenemos la mayoría, él con más porcentaje, es el alma mater, que se llama GJuris, ¿no? Pero antes de llegar a GJuris, S-G-I-C-S-A, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, nos conocimos en B y T, ¿no? Entonces, a partir de allá, él sí que es gestor, él tiene alma de gestor y ha sido siempre gestor. Yo me dedicaba más a fusiones y adquisiciones, a M&A, y también empezamos a viajar por todo el mundo, ¿no? Básicamente, en Nueva York, Londres y París, ¿no? Los tres centros financieros, digamos, más próximos y mayores que tenemos cerca. Entonces, a partir de aquí, con él, empezamos a hacer cosas juntos, una cartera juntos, empezamos a invertir, ¿no? De hecho, esto fue el embrión para que, cuando salimos de B y T, él ya fue a otra sociedad de valores, se creó su propia cartera, sus propios clientes, y a principio de los años 2000, compramos una gestora que se llama GJuris, actual, se llama GJuris, porque es una de las primeras gestoras que salió en España, que estaba, digamos, era la gestora de la caja de abogados, por eso se llama GJuris, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, la compramos, tenía un solo, un único trabajador, que todavía está, ahora somos más de 40, y a partir de esta gestora, empezamos a crecer y ahora es lo que es, ¿no? Es decir, que mi papel como inversor, obviamente ahora todo está canalizado a través de GJuris, en fondos gestionados por Jordi Vlado. Vale. Entonces, cuéntame, en esa fase inicial tuya profesional, ¿cómo era la España financiada en los años 80, esta que tuve toda esa transformación? Entonces, un poco por ver, ¿qué aprendizajes tienes tú en ese periodo de tantos cambios, ¿no? Uf, es que claro, la gente joven, yo creo que le cuesta entender lo que era España entonces y lo que es ahora. La mejora es espectacular. O sea, en tan pocos años, como hemos pasado de un país, oye, yo cuando iba a Nueva York y decía que era de España, que venía de la bolsa española, oye, sin ofender a nadie, es como si alguien, por muy inteligente que sea, seguramente más que nosotros, pero nos viene de un país, de una república joven africana y viene aquí a España, y oye, a lo mejor es más brillante que tú y yo, pero ya, ¿de dónde vienes? ¿No? Pero, claro, hay allá, pero así es como éramos vistos cuando íbamos a Londres. Ahora no es que seamos un país, estamos en primera división, no somos el Barça ni el Madrid, bueno, no voy a poner ningún otro ejemplo más, que nadie se ofenda, pero vamos, a segunda división no bajaremos, estamos ahí, es una bolsa mediana, pero no era que, para que os hagáis una idea, yo cuando, cuando hacía clases de bolsa a principios de los 90, les preguntaba, decidme multinacionales españolas, siempre salía Chupa Chups la primera, que tenían razón, ¿no? La familia Bernat había conseguido que el Chupa Chup era el producto español que en más países del mundo tenía mercado, pero ya me dirás, era una empresa fantástica, ¿no? No teníamos ni una, Juan, ni una, hombre, pero yo tenía una, una empresa que tenía una tienda en Barcelona y otra en Andorra, multinacional, no, no, no estamos hablando de esto, estamos hablando de qué empresa teníamos, lo que llamamos en economía, empresas punta, que tienen este efecto multiplicador, como tiene la Siemens, o la Volkswagen, o la Mercedes en Alemania, o la Fiat en Italia, no teníamos ninguna, la mayor era Seat, telefónica, cuando yo explico a mis alumnos que telefónica, telefónica, era un monopolio local, a ver, esto está grabado, ¿no? Sí, 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 solo tú cortas cuando creas conveniente, créeme, soy un poco mayor que tú, o bastante mayor que tú, créeme, tú cuando pedías un teléfono a Telefónica para un pueblo en España, te dices, uy, oiga, bueno, calma, aquí tres meses, oiga, pero ¿cómo? Cinco meses, oiga, pero no puede ser, pues mira, el año que viene ya hablaremos, era un monopolio, una cosa que todavía veníamos de la herencia franquista, con unas estructuras, que si, ahora, mis alumnos no se lo creen, ahora Telefónica es una empresa, a nivel mundial, punta, ¿cómo lo consiguió? esto, ahora hablaremos, Endesa, acuérdate lo que era Endesa, otro monopolio, que no, que había comprado, las locales, y no, en fin, que no tenía, no tenía, ningún, en fin, ninguna estructura de multinacional, como si tiene ahora, Inditex no existía, el Banco Santander, otro ejemplo, Banco Santander, yo cuando llegué, habían, los bancos, en España, habían los ocho grandes, todos locales, el Santander era el más pequeñito, era casi familiar, de la familia Botín, acuérdate que el Banesto, era el Gran Banco, en fin, y se reunían, se reunían, yo que venía de Estados Unidos, se reunían cada mes, los ocho, habían, esto era ilegal, en Estados Unidos, era ilegal, y el tipo de interés, venía por el BOE, te ponían, que el tipo de interés, de las cuentas corrientes, el 0,10% ese famoso, venía por el BOE, y yo recuerdo, que cuando va a empezar, toda la gran guerra, es entrada de España, a la Comunidad Económica Europea, año 86, y ahí es el Santander, creo que fue el 87, cuando salga su famoso, su famosa cuenta remunerada, ¿no? Las super cuentas. Las super cuentas, y ahí es cuando se inicia, la guerra comercial, se acaba, se acaba los desayunos, ¿no? Se acaba los comidas, entonces, yo recuerdo, que cuando entré en Baytés, ya te digo, a finales de los 80, recuerdo perfectamente, que me dan mi primera nómina, y voy al banco, y yo digo, ¿qué me dan por este dinero? ¿Qué remunerada? Que tengo cuentas remuneradas, no sé, dice el 0,10, yo todavía pensaba, claro, me están hablando en tanto por uno, porque es un tecnicismo bancario, en 10%, bueno, me parece bastante, bueno, bien, no, no, 0,1%, yo, ¿pero qué me está contando? Si la inflación aquí es casi del 8, y me dice, ¿y qué? y yo, no, no, nada, nada, que el 7,9% de mi riqueza se le ha quedado usted cada año, nada más esto, ¿no? Oiga, por cierto, y si quiero una hipoteca, ahora voy al otro lado del balance del banco, y si quiero una hipoteca, hombre, está al 14%, ¿cómo? Aquí yo ya vi que la banca me interesaba, es un monopolio fantástico, ¿no? Te compran tu dinero al 0,1% y te venden tu dinero al 14%, claro, por eso se entiende que la banca tenía esta expansión territorial única en el mundo, ¿por qué? Porque la clave está en comprar dinero, si el dinero lo compras al 0,1% y lo puedes vender al 14%, imagínate, la clave está en poner, es como si vas al este de Europa y el trigo está a un dólar, y tú ves que en toda Europa occidental está a 10 dólares, ¿no? La clave es comprar, y poner oficinas de compra, 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 y imagínate el margen que tienes, claro, esto se acabó desde el 80, perdón, desde el 2008 hasta ahora, un tercio de las oficinas se han cerrado, porque ahora ya, este margen que tenían, que era descomunal, esto se acabó ya para siempre. Se acabó mucho eso. Tienen muchas oficinas por habitante, que está muy bien, ¿eh? Que no. Sí, tuvimos un modelo bancario muy diferente, hasta que ha empezado a converger a partir de, por eso de toda la crisis, la llamada crisis bancaria del 2008, que realmente es crisis de las cajas de ahorros, más bien, o sea, que realmente... Correcto, correcto, correcto. Que han desaparecido, todas, todas, una queda, pero es convertida en banco, y que alguien un día nos tendrá que explicar qué se ha hecho de todas estas cajas y de todas estas obras sociales que han desaparecido con ellas. Si se levantaran los que promovieron estas cajas de ahorro en su inicio y vieran qué pasó al final, yo creo que volverían a la tumba. Pero es otra, otra historia. Entonces, vamos a volver a tu trayectoria, estamos a finales de los 80, tú empiezas a trabajar, como decías, ¿no? ¿En qué año empezaste exactamente? En los 80, ostras, yo estaba en, estaba en Puerto Rico, está en el 89, yo creo, sí, 86, 88, 89, entonces allá entro a 20, estoy tres años, entonces de allá, fíjate, de allá, lo recuerdo perfectamente, tenía 30 años, mi hija había nacido 31 años, tenía un año, y en, en el aeropuerto, en el Narita Airport de Tokio, en una cola descomunal, con un estrés que perdía el avión que iba a Singapur, de repente me doy cuenta, pero ¿qué hago yo aquí? Además, tú visualizas, unas colas enormes, todo de japoneses, y de tanto en cuanto, un americano, un europeo, todo, la mayoría hombres, y yo los miraba a todos, pero ¿qué hacemos aquí? Pero ¿qué es esto? Mi hija nunca más tendrá un año. Yo recuerdo que llegué a Singapur, les colgué el teléfono, llamé a este profesor, que era mi jefe, en BIT, y le decía, mira, Manel, no pasa nada, no pasa nada, no tengo otro trabajo, no pasa nada, pero en dos, tres, cuatro, cinco meses, si cuanto antes mejor, lo dejo, y me voy con Oriol Amad, que no sé si lo haces, que es el, va a estar hace poco rector, la Pompeu Fabra, la Pompeu Fabra no existía todavía, pero somos amigos de la infancia, y él es el que me introdujo en la docencia, y yo me di cuenta, que la docencia era mi vocación, que estaba estresado, tenía que ir a EADA, la escuela donde empezamos, era clases a las seis, un máster, y a las cinco y media, ya estaba estresado, pero, ahora tengo que ir allá, pero ocurría que cuando iba allá, de seis a nueve, aquello me llenaba, no me desestresaba, descubrí mi vocación de casualidad, con lo cual les dije, dejo, dejo la sociedad de valores, y me voy a la oferta que me hacen, de la escuela de negocios, y entonces cambié, a partir de aquí, se crea la Universidad Pompeu Fabra, y Oriol Amad y yo nos vamos, a la Universidad Pompeu Fabra, cuando empieza, el primer año, y hasta ahora, esta vida académica, donde hago el doctorado, sobre temas también financieros, me abre otra perspectiva, y a partir de aquí, con Jordi Viladot, que conocí en la Sociedad de Valores, creamos, compramos, el Jury, liderando, me pongo el plural, pero el alma mater, es Jordi Viladot, y entonces, nos vamos, los dos, a Jury, y desde entonces, del año 2000, tengo estas dos, estas dos patas, la pedagógica, la rigurosa, la académica, y la práctica, la del día a día, me hace estar al día, de los mercados, obligatoriamente. Y te permite coger una distancia, como contaba con Xavier Brun, el tener esta, yo también tengo un poco esa dicotomía, la ventaja, es que nos permite dar un paso atrás, cuando vas a dar clases, es que las clases, siempre se ha dicho, que los profesores se hacen sabios enseñando, entonces, cuando tú tienes que explicar a los demás algo, el primero obligado a aclarar, tienes tú mismo, la mejor forma de aprender, es enseñar. Exactamente, yo siempre digo a mis estudiantes, digo, mira, cuando queráis estudiar un tema, quedad dos o tres, y que uno de vosotros, le explique a los otros dos esto, porque cuando tengas que explicar a los demás, y los demás te digan, no lo acabo de tener claro, es cuando tú te vas a dar cuenta, que tú tampoco lo tienes claro, ¿no? Claro, sí, sí, es así. Y es la mejor forma, ser proactivos para aprender realmente, ¿no? Sí, sí, es así. Hacemos estos ejercicios, cuando nos vemos obligados, a tener que dar una clase, es un reto para nosotros, es un reto creativo, porque dices, oye, ¿cómo intento compactar toda esta complejidad del mercado, todo esto que ha estado pasando? Por ejemplo, yo empecé a dar clases en los 90, y me acuerdo que una, tú viviste también esa situación, fue muy impactante, la crisis de las divisas de septiembre 1991, ¿no? Donde se hace famoso el señor Soros, contra esa apuesta, contra el Banco de Inglaterra, ¿no? Que al final ganó Soros, y que fue un poco el mensaje a todos los mercados de, por muy poderoso que sea un banco central, hoy en día ya no puedes ir contra un mercado forex, copia súper apalancado y tal, ¿no? Y bueno, pues esa era una historia muy bonita para contar en clase, ¿no? Para todo esto. Entonces era como, tú tienes las noticias, tienes toda la información, pero luego tienes que condensar eso, y transmitirlo a un grupo de estudiantes, y motivarles, y que aprendan con ello, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito, en esa década de los 90, por ejemplo, para ti, ¿qué recuerdas y los momentos más interesantes que pudiste incorporar a tu vida docente, y que quizás también te impactan en tu vida como inversor? Bueno, la primera de todas fue en el año, fue el 89, octubre, no me acuerdo, octubre del 87, 88, el crash ese que hubo, el crash ese que hubo internacional fue en el 87, es el lunes negro de octubre 87, y yo entré el 1 de septiembre, en bolsa, y, y, y en nada, al cabo de nada, llega el crash, como digo, en un, en un libro que estoy haciendo, que nadie saque conclusiones precipitadas, o sea, yo entré, hubo el crash en la bolsa, y, también un lunes negro, en octubre del 29, también, yo no había nacido, entonces, ostras, entro en bolsa, pasa esto, teníamos un, un viaje a Londres, para presentarme a, brokers que, que, que trabajábamos en Londres, y, y el socio, me dice, no, no ves tú solo, que aquí, esto es horroroso, ¿no? Y, bueno, me tuve que ir solo, y ya, cuando me veo en distancia, con 28 años, o así, claro, un atrevimiento total, porque, me acuerdo de ver, brokers importantísimos, Eroeder, Casinoff, varios, pues, imagínate, llamando, buenas, mire, soy tonto, sabe, pero, es que me han dicho que venga, no tengo ni idea, explíqueme, y allá empezamos, yo empecé, de una forma muy dura, a entender un poco, de qué iba esto, ¿no? Y es un mundo durísimo, sin piedad, en la realidad, sin piedad, luego vienen los 90, lo que dices tú, la crisis de las divisas, y allá aprendí, que el sentido común, es clave, luego, si quieres, hablaremos de cosas que pasan ahora, pero mucho sentido común, el sentido común, a mí me decía, que yo iba a Nueva York, y encontraba Nueva York barato, y algo, en mi sentido común, me dice, que un español, con pesetas, a principios de los 90, encuentre Nueva York barato, aquí hay algo que no cuadra, y es cuando vinieron, las tres devaluaciones, de la peseta, lo que dices tú, de la libre, etcétera, y luego también, empezamos, estábamos empezando a aprender, es cuando empezamos a aprender, los derivados, y como yo quería entender, de qué iba, organizamos el primer, la primera conferencia, importante internacional, que se hizo de derivados, aquí en España, que le hicimos, en el auditorio de banca catalana, en Barcelona, de hecho, sabes que el mercado de derivados, nació en Barcelona, el MEF, nació en Barcelona, pues recuerdo, que fuimos al live, y al MATIF, a pecho descubierto, queremos saber de esto, estuvimos unos días allá, otros días en París, invitamos a estos profesionales, el live acababa de abrir, el MATIF, hacía muy poquito también, que había abierto, y los invitamos a hacer, estas conferencias, que estaba realmente, el auditorio abarrotado, pero te digo una cosa, invitamos a gente, de primer nivel, para que hicieran de moderadores, en cada una, de las ponencias, pero, alguno fallaba, por agenda, y entonces me puse yo, me ponía yo, bueno, ¿sabes lo que es, no entender nada, de nada, de nada? Pues, pues nada, y recuerdo perfectamente, tres personas, que podría decir nombres y apellidos, que vinieron, oye Javier, que me conocían, mira, es que el chip es tu delivery, no he entendido nada, y cómo es el bono nocional, no nacional, esto de que va, y yo les digo, oye, yo tampoco he entendido nada, y me recuerdo, todos allá en el bar, intentando, bueno, pues estas tres personas, fueron, de las que iniciaron el MEF, es decir, que hasta hace cuatro días, nadie sabíamos nada, de nada, o sea, la gente, que se relaje, tranquila, que no tiene obligación, de saber, y paso a paso, que nadie se haga listo, tampoco, porque todo esto, es más nuevo, de lo que parece, yo me acuerdo, compañeros de facultad, viajando a Chicago, a principios de los 90, la gente de matemáticas, financieras, porque estaban también, intentando ver aquí, cómo se implantaba todo esto, y eso, los que tienen realmente experiencia, eran Chicago allí, la gente de Chicago, exacto, exacto, y ahí había una diferencia enorme, efectivamente, entre Estados Unidos, Reino Unido, y el resto del mundo, nada, 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 es que, claro, es que, es que, de hecho, de hecho, el mercado de futuros, fue, o sea, el mercado de Chicago, está perdiendo comba, con los mercados de Nueva York, y, buscaron una alternativa de negocio, y, el mercado de futuros, fue esa alternativa de negocios, de una consultora, de alguien que, que empezó a estudiar, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y, realmente, fue algo genial, todavía dura, difícil, ¿eh? Y, entonces, tú, a raíz de que no, de que muchas cosas no las entendías, dijiste, Javier, esto no me puede volver a pasar, ¿no? Porque, cuando pasas un poco ese ridículo en público, luego, si tienes un poco de verdad, No, no, pero yo era moderador, ¿eh? Yo daba la palabra, tal, no tenía que decir nada, ¿eh? O sea, era moderador de los ponentes que venían del Matif, del Marché a Terme de Francia, y del Life, ¿eh? Del mercado de futuros de Londres. Pero, aún así, es que me sentía ya, pero no entiendo nada. También es verdad, que al cabo de los años, no entendí nada, porque la gente que daba las ponencias, tampoco entendía mucho. Y esto pasa en la universidad, Juan, tú lo has visto. Cuanto más rococo eres, cuando menos te entienden, más prestigio crees que tienes, ¿no? Y es al revés, es al revés. Y ahora, si volviera a estudiar, si volviera a estudiar, 18 años, con lo que sea ahora, hombre, acuérdate, ¿cuántas clases nos salimos nosotros, pensando, no me he enterado de nada, pero el profesor sabe un montón, ¿eh? Facilísimo. Esto, yo te voy a hacer una clase de derivados, que no entiendas nada, y que digas, ostras, Javier Puig sabe un montón. Jajajaja. Además, hay como una relación inversa, ¿no? Cuanto menos entiendes, más te parece que el otro sabe, porque como tú no lo entiendes, ha de saber mucho, para explicar cosas, que tú ni llegas. No, 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 no. Lo difícil, es, explicar algo, y que la gente lo entienda. Esto es lo verdaderamente difícil, porque todo es explicable, todo es argumentable, todo es, si uno quiere, todo es fácil, hacerlo fácil, para que la gente lo entienda. Exacto. Es que quizás tú no lo estás entendiendo. Exacto. Primero es que tú mismo lo entiendas, que hay muchos profesores que no entienden lo que están explicando. Eso es lo primero. Segundo, otro fracaso habitual es, pretender ser demasiado ambicioso en lo que tú quieres transmitir. O sea, tú vas a, y esto aplica a una clase o a una conferencia. Tú vas a una conferencia, te dan una hora, y tú quieres contar 250 cosas, fracaso total. Quieres contar tantas cosas que al final, a la gente la saturas, la lías con un montón de cosas y tal. Entonces, esto es como la escritura, para escribir bien, necesitas darle muchas vueltas. Es decir, tú haces una primera versión, luego la empiezas a depurar, y depurar, y el trabajo de depuración es mucho más importante que la primera redacción, ¿no? Entonces, normalmente lo que te dicen de, si tú no has tenido suficiente tiempo, te va a quedar una cosa mucho más larga, mucho menos trabajada, ¿no? Entonces, es un verdadero trabajo todo esto, ¿no? Mira, yo en México, que estuvo, en fin, es igual, otra historia, ¿eh? Conocía una discípula de Juan Rulfo. para la mayoría de escritores de latinoamericanos, de todo el boom latinoamericano, tanto Vargas Llosas como García Márquez, etcétera, todos reconocen que Juan Rulfo fue el maestro, ¿no? Y me decía, mira, Juan Rulfo que escribió tres libritos pequeñitos, me decía, tardaba más tiempo sacando palabras que poniéndolas, por eso sus libros son tan pequeñitos, y por eso es lo que es, ¿no? Pero sí es así, cuanto, lo importante es decir con las mínimas palabras posibles lo máximo posible. Esto es el reto, este es el reto. ¿Entendido de todo eso? Me explicabas esto de que intentamos, la primera clase que di, yo lo explico cuando hago formación de formadores, a Xavier Brum, por ejemplo, cuando empezaba, se lo explicaba, y decía, mira, yo recuerdo la primera clase que di, yo había vuelto de Estados Unidos, y Oriol Amat me dice, oye, tienes que hacer una clase, y yo no había hecho nunca una clase, en Tarragona, al colegio de, me acuerdo todavía hoy, al colegio de ingenieros, sobre bolsa, pero esto cuándo es, no, esto es de aquí ocho meses, y bueno, pues vale, pero claro, llegó el día, y tres semanas antes me dice, Javier, que te están esperando, ¿cómo que me están esperando? Sí, bueno, el día antes, yo fui, tres, cuatro, cinco veces al lavabo, pero cierto, ¿eh? Y cuando yo iba allá, llegué con, era una charla de una hora y media, con noventa transparencias, eh, Juan, y las puse todas, no les perdoné ninguna, yo a mí le digo, oye, 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 alguien dijo una vez, alguien dijo una vez, que su visión del infierno, es, eh, estar en unas conferencias, donde están constantemente, pasando powerpoints, ¿no? no pongo prácticamente ni un powerpoint, es, en las conferencias, sí, en esta que dice para Rankia, claro, te ayuda, y tienen que ser transparencias, muy visuales, ¿no? Y que, y que te oyen el mensaje, o, generen el discurso, ¿no? pero en clase no, en clase prácticamente nada, porque es un, ahora se ha convertido una clase, en un recita, en recitar transparencias, y es muy aburrido. Y aparte es como una especie de defensa, ¿no? El profesor se, se refugia detrás del powerpoint, para casi no aparecer, ¿no? Es como cuando, tú estás dando una charla, y te pones también detrás del atril, ¿no? Es como me escondo ahí, ¿no? Entonces mirad el powerpoint, y así no me miráis a mí, y tal, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, entonces, bueno, estamos totalmente de acuerdo, es decir, cuando ya empiezan a saber un poquito de algo, después de 30 o 40 años, es cuando eres capaz de sintetizar mucho, de explicarlo todo con ejemplos sencillos, de intentar que la gente participe, que sea todo mucho más interactivo. Me gustaba mucho tú, en esos vídeos ya del 2009, pues empezabas así, ¿no? A ver, tú, como conocías a la gente, no, hombre, imagínate que Pedro, le va a dejar, le va a vender esto a Marta, y tal, empezabas de una forma muy, muy aplicada, muy práctica, nada de powerpoint, sino que empezabas con algo muy sencillito, que cada vez se hacía más complejo, claro, que es el reto, ¿no? Sí, sí, y los ejemplos es clave, yo siempre digo, cuando hago formación de formadores, les digo, si no sabéis poner un ejemplo, es que no lo habéis entendido. Exacto. Los ejemplos hacen el anclaje del concepto, y si no hay ejemplos, y te cuesta, es que hay algo que falla. Aquí el problema, ¿sabes qué pasa, Juan, el problema de la universidad? Hay dos problemas, dos problemas. El primero es que los alumnos, cada año, son un año más jóvenes. Es un poco desmoralizante. Y lo segundo es lo que decía Schumpeter, que decía, yo cada vez que salgo del aula, hago un esfuerzo enorme para volver a recuperar el sentido común. En el aula eres Dios, ¿no? Y además, cuanto mayor eres, y más distancia de edad hay con los alumnos, todavía más, ¿no? Y claro, replica, tú haces tu discurso, te vas animando, te vienes arriba, y esto, uff, esto no es bueno, no es bueno. Bueno, volvamos a la trayectoria, me interesa mucho, al final este es un podcast de finanzas, y entonces vamos a ir un poco, tenemos ese episodio de las divisas del año 91, luego ya llegará la entrada en el euro, muy importante. En primera instancia, esto como primera y segunda convocatoria, en primera convocatoria, 1999, pero esa que es la que realmente es importante, a nivel macroeconómico, no se entera nadie, y luego ya, porque ya en la calle, seguimos con las pesetas y tal, y luego llegar al 2002, que es en segunda convocatoria, que ahí sí que es cuando todo el mundo ya dice, oye, esto del euro ya parece que va en serio, llevamos ya tres años de euro, pero realmente va a ser el 2002, cuando ya todo el mundo se dé cuenta de que esto del euro va en serio ya, y que se acabó la peseta, ¿no? Sí, sí, y adaptarnos todos, y oye, nos adaptamos rápido, yo le decía a un amigo, mira, yo cuando viví en Estados Unidos, al principio pensabas en pesetas, oye, cuando ves que todo el mundo va en dólares, te adaptas rápido, ¿no? Más rápido, nos adaptaremos más rápido de lo que creéis, y así fue, al final, sí, hubo un tiempo que todo era en pesetas, sí, pero al final, ¿y a quién se acuerda de las pesetas? Y hace años, no nos acordamos de las pesetas. Y nada, y de ahí nos iremos ya, pues a la, bueno, ahí tenemos la famosa crisis de las punto com, y tal, Exacto. Año 2000, luego llegará la gran crisis del 2008. Si de 2000 a 2003, que fue la crisis punto com, tres años seguidos de bajadas de bolsa, que esto fue histórico, tres años seguidos, allá es cuando nosotros, en Gejuris, tuvimos nuestra, nuestro punto de inicio, por el prestigio, con los clientes que teníamos, conseguimos. Y otra vez fue el sentido común. Oye, Juan, acuérdate bien. Hubo un momento que Terra, Terra, valía más que el Santander. Y yo con sentido común, decía, a mí me regalan hoy Terra, y me regalan el Banco Santander, pero ¿dónde está la duda? Me quedo, ¿dónde está la duda? Me quedo con el Santander. Y durante estos tres años, en la universidad, yo tuve que aguantar carros y carretas. En el sentido que me decían, Javier, es que tú no entiendes, ahora las cosas se valoran diferente. Ahora no es el descuento de flujos, a una tasa de des... No, no, hombre, esto ya está pasando. Que no, ahora es cuántas... En la web cuántas entradas tienes, el número de entradas que estás consiguiendo, cuántas... Y yo siempre les decía lo mismo. Siempre les decía lo mismo. Dio, mira, mientras invertir, sea, ceder disponibilidades líquidas ciertas hoy, o sea, pasta de hoy, ceder disponibilidades ciertas hoy, a cambio de disponibilidades líquidas no tan ciertas, porque hay riesgo en el futuro, si invertir es cambiar dinero de hoy por dinero posible futuro, oye, las técnicas de valoración van a misa. Ahora, el día que me digáis, no, mira, es que Terra ha perdido mil millones, y el año que viene perderá dos mil más, y esto sea un, no sé, un valor social que es fantástico, y que cuanto más pierda una empresa mejor, entonces yo cambiaré de opinión. Pero mientras invertirse a ceder pasta hoy por pasta futura, y cuanta más futura mejor, y analizar el riesgo que hay de no recuperar este dinero, oye, los descuentos de flujos, la tasa de actualización, la van, la TIR, todo esto va a misa, y así fue, pero teníamos que aguantar tres años, con sentido común, y nosotros, que el caso de Terra, aquí tenemos el riesgo de retrospectiva, sabemos que Terra al final fue un gran fracaso, pero fíjate, que un poquito más adelante, creo que fue el 2004, de repente llega Google, y se compra YouTube, por una cantidad estratosférica de dinero, si recuerdan aquel episodio, creo que fue el 2004, y YouTube lo compró por dos mil y pico millones de dólares, en aquel momento YouTube perdía todos los meses un montón de dinero, y era una plataforma que, eso sí, se había puesto líder de vídeos y tal, pero claro, esto lo coge Google, y fíjate la historia que diferente ha sido, en ese caso. Bueno, pero es que, es que hay grandes diferencias, si quieres pon el ejemplo, todavía mejor, para lo que estás explicando, de Amazon, acuérdate de Amazon, ¿cuántos años perdió dinero? Porque Amazon, mucha gente no sabe, pero él hizo Amazon, para vender libros, y durante años perdió dinero, si hubiera, si él no hubiera cambiado el negocio, como lo cambió, pues aquello no valía nada, porque genera, una empresa vale lo que es capaz de generar de beneficio futuro, y si YouTube no hubiera, eh, sabido generar beneficio futuro, pues no valía nada, el tema es, cómo valorar, entonces cuando tú veías terra o páginas amarillas, acuérdate de páginas amarillas, aquello todavía era más rocambolesco, pero no había páginas amarillas, ¿no? Eh, claro, no sé, eh, que terra no valía nada, no, que valía lo mismo que Santander, pues, ¿qué quieres que te diga? No, 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 yo hice un artículo, recuerdo, ahora no me acordaré, en qué se parece, en qué se parece, así, el, exacto, en qué se parece, el ferrocarril, el ferrocarril, terra, y la, y la, educación online, el, tengo muy cortito, eh, y decía, mira, la gente no sabe que el Dow Jones que conocemos, que es el índice que hizo el señor, Charles Dow, con su socio Jones, que crearon el Wall Street Journal, bueno, el, el, el índice, eh, principal que tenían, era el índice del ferrocarril, y acuérdate, que las empresas más importantes, a finales del siglo XIX, principios del XX, eran las de ferrocarril, ¿no? Y, la gente se arruinó, significa que el ferrocarril no fue un, ya no existe, obviamente, un, un índice de, 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 de ferrocarril, ¿no? ¿Esto significa que el ferrocarril fue un fracaso? No, 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 Las.com, toda aquella efervescencia monetaria, eh, ¿cuánta gente se arruinó por pensar que todo era oro lo que relucía? ¿Esto significa que las.com, internet fue un fracaso? No, No, y en la educación online, pues lo mismo, ¿no? Cuando todo era, eh, ah, esto significa que la educación no será, claro que será online, pero cuando empezaron todas las plataformas, acuérdate, todo valía, bueno, los streamings, pues no, 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 no porque el sector sea un sector de valor, las empresas todas sean de valor. Exacto, esto lo contaba también Warren Buffett de la aviación, decía el sector de la aviación, evidentemente ha sido un gran triunfador en el siglo XX, la aviación civil, pero ¿cuánta gente ha ganado dinero invirtiéndole en compañías aéreas? ¿no? La mayor parte ha perdido dinero, Esa mayoría, ¿no? cuando hay una explosión cambriana en términos empresariales, cuando aparece un sector nuevo y aparece esa competencia enorme, ahora estamos en la inteligencia artificial, por ejemplo, Sí, sí, correcto. ¿Quiénes van a ser los ganadores? O sea, ¿quién nos asegura que open ahí, no? El autor de, 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 mucho bombo, pero realmente no sabemos qué empresas van a ser las ganadoras, ¿no? Por eso, por ejemplo, los, los Warren Buffett turnos siempre decían que, que lo importante es intentar entender qué empresas van a ganar esto, Y si no sabes aún qué empresa va a ganar, pues igual vale la pena esperar un poquito, ¿no? O invertir en todas, también de una forma muy diversificada. Claro, es que, fíjate que él, es el, el gran inversor en Coca-Cola. Y ya me, uff, no. Y ahora en Apple, y ahora en Apple, ojo, o sea, el que no iba a entrar en una tecnológica acababa entrando en Apple, o sea, pero, pero claro, es que Apple ya, es Apple, no, no, es, no, no, a ver si hubiera entrado cuando a Steve Jobs lo echaron, seguramente no, y era el momento, son más baratitas, ¿no? Sí, pero sí, sí, claro, ya, al final, es un estilo de inversión, de valor demostrado, y a mí lo que me gusta mucho de Warren Buffett, y yo doy mucha importancia, mucha, es a quién lleva la empresa, el equipo gestor, quién está adelante, muy importante, muy importante, por eso ha habido empresas, y no quiero decir nombres, donde, ni pensarlo, a una empresa española, que, que, ni pensarlo, eh, ni pensarlo, porque no me gusta la gente que las lleva, sí, está, oye, a lo mejor se gana mucho dinero, pero no será, antes hablábamos del caso bancario, hay un paso, hay un paso para mí, espectacular, ¿no? Banco Popular Español, bueno, este lo conozco, en los años 80 y 90, el Banco Popular, si recuerdas, era el banco mejor gestionado, y era, creo que a nivel incluso europeo, era el segundo mejor banco, ¿me acuerdo? más rentable, el ROE mayor, sí, sí, rentable, pero muy bien gestionado, sacaban, tenía una cosa muy buena, que a mí me encantaba, sacaban todos los años, una especie de libro, con mejores prácticas, las anécdotas de todo, eso era increíble, fantástico, era fantástico, y dices, oye, ¿cómo puede ser que un banco, que estaba así de gestionados, hermanos, vais, al frente y tal, de repente, acabe, desapareciendo como banco, comprado por un euro, por Santa Teresa? Juan, Juan, yo lo viví muy de cerca, por razones que ahora no vienen al caso, tanto como accionista, como, como, como docente, ¿eh? La accionista de, pero es igual, lo, lo viví muy de cerca, tú acuérdate, cuando, fallece, Luis Vais-Tabernet, acuérdate, que hasta aquel momento, o sea, yo siempre pienso, si, si Luis Vais-Tabernet, y levantara la cabeza, y viera lo que hicieron, es que no se vuelve a la tumba, se muere otra vez, y la, mucha gente no sabe, que cuando Luis Vais, fallece, la cúpula del banco, aparta Javier Vais-Tabernet, al hermano, mucha gente no sabe, que Javier Vais está en Suiza, que vendió todo, y que fumándose un puro, con una discreción exquisita, ha visto, todo el desplome, del banco popular, porque la traición, que se hizo, a la gestión, como tú dices muy bien, del banco, que se decía, mejor gestionado, y con las mejores ratios, de rentabilidad, fue terrible, y fue terrible, porque además, coincidió, en que quisieron ser, también, los número uno, en los sectores, que se había perdido, la fiesta, que era el sector inmobiliario, y entraron tarde, y mal, y siempre estaban, en las primeras posiciones, de, de las bancarrotas, de clientes, siempre, en las primeras posiciones, la traición, al alma, a la cultura, por eso, el ejemplo que pones, es, por lo que hablábamos, que es muy importante, saber, quién está dirigiendo, el banco, quién está al frente, oiga, yo si al frente están, los Vice Tabernet, estaba la madre tranquilo, ahora no, es increíble, como, porque fíjate, que Steve Jobs, también, cuando ya sabe, que tiene los días, ya, tiene que elegir, a un sucesor, y parece, que no lo ha elegido mal, porque aunque, evidentemente, el actual CEO, de Apple, ya desde hace más de 10 años, no tiene la visión, de producto que tenía Steve Jobs, y yo creo que desde el punto de vista de innovación, ha perdido, pero ahí está el resultado, Apple sigue siendo la empresa número uno, y Steve Jobs, se preocupó de ver, quién era la persona, que podía sacar adelante esto, entonces, en el caso popular, ahí, yo no conozco el caso particular, pero, pero, ¿por qué crees tú, que Luis Vice, no nombra a ese heredero, o intenta crear esos patrones, para que le sobrevivan, su cultura de empresa, que es una cultura de empresa muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte, como de repente se desmoronó eso, ¿no? Esto ya no, no sé, no sé, y lo que pasa es que es difícil, yo entiendo que hay muchas familias, es que el popular era complejo, ¿eh? Popular era complejo, había, sabes que la banca española, nadie, nadie domina, la banca española, claro, la dirección tiene mucho poder, porque al final, claro, lo de las acciones nominativas, es un tema, que permite que con poco poder político, tú tienes toda la red, a tu disposición, para la cesión de voto, y llegas a una junta general, dominando perfectamente, la junta general, ¿no? Entonces, claro, las familias del Banco Popular, pues, ellas sabrán por qué eligieron lo que eligieron, ¿no? Pero me hace mucha gracia esto, como al hermano, en fin, lo apartaron totalmente, vendió sus acciones, vive en Suiza, y mucha gente pensaba que estaba muerto, cuando pasó todo esto, no, no, está allá, y discreto, nunca ha dicho nada, pero creo que debe pensar, Dios mío, una perla que teníamos, ¿cómo la habéis dejado perder? Sí, sí, muy importante, todo el tema de liderazgo y tal, vale, pues, oye, y el Xavier Inversor, antes de llegar a la etapa actual, cuando tú te metes en Head Jury, entiendo, pues, que no sé si alteras un poco, ¿cuál es tu filosofía de inversión desde los inicios, desde los 80? ¿Ha ido cambiando en el tiempo? tú empiezas, o básicamente, ¿cuál ha sido tu trayectoria, digamos, en cuanto a convicciones a la hora de invertir a nivel personal? Siempre, con sentido común, el riesgo, mi padre, que era político, decía, decía, mira, la demagogia a la política es como la sal a la comida, un poco, la sal y la pimienta la hacen más apetecible, demasiada, es, te la hacen comible, ¿no? Puesto igual, el riesgo, claro que hay momentos que hay que hacer una apuesta de riesgo, pero, el concepto de riesgo es muy peculiar, ¿no? Para cada quien es diferente, por ejemplo, para mí, cuando muchos profesores dicen, renta variable tiene más riesgo porque es más volátil, o sea, volatilidad igual a riesgo, bueno, no lo sé, no lo sé, no sé, un avión, un avión, siempre pongo un ejemplo, yo quiero llegar de aquí a Moscú, bueno, no, pues cambiemos, no Moscú, de aquí a, de aquí a Estocolmo, ¿no? Hombre, yo puedo ir en avión o puedo ir en coche, puedo ir en renta variable o en renta fija, si voy en avión, seguramente habrá turbulencias, y mi sensación de seguridad, mi sensación de riesgo, oye, a ver, ¿quién no ha estado en un avión? Estamos allá, cogidos en una turbulencia y pensando, ¿por qué no habrá ido en coche, no? Pero todos sabemos que estadísticamente es mucho más seguro el avión que el coche, ¿no? Pues esto es igual, hay volatilidad, bueno, ¿y qué? Si el activo es bueno, a mí me es igual, te lo creerás o no, pero si en 2008 aquello bajó, a mí me dio igual que mi cartera bajara, me dio igual, ¿por qué? Porque no estaba en small caps, ni en cosas raras, ni en activos poco líquidos, ni en mercados raros, no, estaba en acciones que yo creía que tenían un valor intrínseco y que el mercado dijera lo que dijera, allá había un valor, que ahora no lo reconocía el mercado, me daba igual, hubiera estado espantado si en vez de un avión, era una avioneta con dos agujeros, un medio motor, qué tal, que estaba en una cartera con sectores raros, un small cap que me han dicho en Colombia que irá muy bien o una minera de Canadá pequeña, pero que ya verás, no, oiga, no, no hace falta, para tener buenos resultados no hace falta cosas raras, ni riesgos divisas raros, ni riesgos de sectores raros, que al final alguien lo hace y le va muy bien, yo cuando una cartera alguien me dice, mira, hay un amigo mío que tiene una cartera que este año el 70% ha ganado, yo pienso siempre, a mí no me verás allá, porque igual, porque para conseguir este 70%, el riesgo que ha tenido que asumir, si lo mantiene, significa que el año que viene, como así pasa, pues perderá el 60% y yo esto no lo quiero, entonces, mi filosofía de inversión de siempre es asumir riesgos, soy más de renta variable que de renta fija, porque es una cuestión elemental, aún la gente piensa, no, es que yo tengo un bono de Siemens, y acciones de Siemens, no, no, un bono de Siemens porque así pagarán, oiga, el que tenía bonos de Lehman Brothers, ¿qué te crees? ¿que se salvó respecto al que tenía acciones de Lehman Brothers? Oiga, si el emisor es malo, es igual si el activo se llama renta fija o se llama renta variable, que todo irá mal, pero claro, a largo plazo es lógico que las acciones tienen que ir mejor que los bonos de un mismo emisor, tienen que dar más rentabilidad, si no, ¿quién ampliará capital? ¿quién compraría acciones si no fuera así? Más de renta variable que de renta fija, claramente, y asumiendo riesgos digamos, como te iba a decir correctos, pero es un adjetivo en el que me estoy refugiando, sigo correcto, porque salvado, correcto, pero para cada quien es en fin, es algo correcto o incorrecto, ¿no? Riesgo divisa, no, y fíjate, ahora nosotros hemos entrado algo en riesgo divisa en Japón, pero cosas muy contadas, ¿no? Riesgo divisa solo en casos muy claros, como esto que te explicaba de, oiga, no puede ser que la peseta en aquel momento esté tan sobrevalorada y está sobrevalorada porque yo voy a Nueva York y todo un mes barato, no puede ser, algo, algo no cuadra, ¿no? Pero esto es la filosofía en general, ¿eh? Y siempre muy importante, objetivo muy importante, cuesta mucho ahorrar, cuesta mucho tener un patrimonio, primer objetivo, mantener el patrimonio, primer objetivo, mantener el patrimonio de los clientes y yo soy uno de los clientes principales de eje juris, o mantener patrimonio y asumir riesgos, cada cual lo que crea conveniente. Vale, pero repasando clases de activos, tú has tenido claro desde el principio que sobre todo te ibas a concentrar en renta variable, pero a través de esto piqui, O sea, al final, a través de una selección de compañías aplicando métodos value, quizás, es decir, ¿cuál es la forma que tenéis en eje juris o tú a nivel personal? No sé, para un poco, ¿cómo se invierte? Es decir, aplicando una filosofía value, ¿cómo eliges al final esas compañías en las que inviertes? A ver, es que nadie se ofenda, pero que no todas son value. ¿Alguien invierte para no tener valor? ¿Invierte? A mí a veces cuando alguien dice yo soy value, me parece un poco ingenuo, ¿no? Me parece ingenuo. ¿Qué significa? En el fondo, si rascas, ¿qué significa? No, no, yo voy a invertir en empresas donde vea que tenga valor y donde el valor objetivo no esté por encima del valor actual en mercado, ¿no? Hay un valor allá que el mercado no reconoce y hay que invertir. Bueno, claro, sí, sí, claro, pero esto, no sé, me parece muy elemental, ¿no? El gran problema es elegir sectores y dentro de los sectores las empresas. No estoy diciendo nada nuevo ni estoy descubriendo nada, ¿eh? Pero mira, Warren Buffett decía, oiga, lo que usted, la empresa que usted no pueda valorar en una hoja, oiga, mucho sentido común, mucho entender de qué va el negocio. la primera pregunta que yo les digo a mis alumnos que quieren ser gestores es, primer tema, de una empresa que tú vas a invertir y vas a ser socia o socio, ¿de qué va esto? ¿Esto de qué va? ¿Cómo se gana dinero aquí? Entiéndelo bien, ¿de qué va? Y si ves que esto tiene futuro y que esto va más y que está bien llevada y que el sector tirará y que la economía acompañará y que el producto realmente, ¿tú crees que esto va? Pues hoy adelante, ¿no? ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Espero que baje. No, ya, olvídate. No, espero que baje un poco. Esto es, ya empezamos con una dialéctica de perdedor. Cuando alguien me dice, oye, pero ahora tú que sabes, tú que estás dentro, que ahora bajará un poco y yo no sé nada. No sabemos nada. El mercado sí va por delante nuestro. Si tú crees que aquello realmente tiene valor, no te esperes. Ya, hoy, que la vida es corta. Javier, vale, entonces, pero fíjate, aquí ahora te voy a meter un tema un poco espinoso porque tú eres académico y en paralelo pues estás en una gestora, ¿no? Tú sabes que en el mundo académico desde hace muchos años se ha impuesto la hipótesis de los mercados eficientes, es decir, que esencialmente el mercado es eficiente y la respuesta adecuada a esto, y tú sabes que en el mundo académico desde hace muchos años si tú preguntas a profesores de economía de todo el mundo, los más prestigiosos te van a decir que lo más racional al final es comprarte índices, ¿no? Porque dices, oye, como es muy difícil batir al índice y como además estadísticamente, tú sabes, y ahí están los informes de Espiba o los que hace Pablo Fernández en el IES, etcétera, tú sabes que es muy complicado batir al índice de forma consistente y lo peor ya no es solamente esa primera noticia porque dices, oye, pues hay un 10% de gestoras que sí que baten al índice a 7 o a 10 años, el problema es que encima las que baten al índice durante los siguientes 10 años no tienen consistencia, ¿no? Entonces, con toda esa información estadística disponible, lo que parece que racionalmente tiene sentido y lo que en el mundo académico tú sabes que más se recomienda es decir, oye, no intentes encontrar quiénes son los gestores estrella, no intentes encontrar el siguiente Warren Buffett, básicamente, índéxate al mundo de forma muy diversificada y global y la clave, lo que único que sabe un inversor claro desde el principio es las comisiones que tú vas a pagar por algo, ¿no? Es decir, si tú pagas menos comisiones, eso es lo único que tú tienes claro que vas a conseguir a largo plazo, ¿no? Y eso va componiendo en el tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo te planteas tú desde el punto de vista intelectual y tal este choque, ¿no? Entre la recomendación que te da el mundo académico de que al final la estrategia probable de más eficiente es indexarte versus a invertir en gestoras con estrategias específicas, ¿no? Vale. Tú me estás hablando del paseo aleatorio por Wall Street, ¿no? En lo que decíamos, el de te apuesto un dólar a que no bates al índice, ¿no? Lo demuestra y hace todos. Y hay mucha verdad aquí. No, 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 es innegable, ¿no? Indexarse. Está bien. No, no, no. Oiga, yo me quiero indexar al Eurostox. Estoy en Europa, pues oiga, yo quiero un fondo indexado a Eurostox con las mínimas comisiones. ¿Me parece mal? No. No. Oiga, quiero un fondo mundial. Perfecto. Pues oiga, al final en el mundo Estados Unidos representa casi el 40 y mucho por ciento y yo quiero estar indexado al mundo. ¿Me parece mal? No. Imagínate si no me parece mal que nosotros tenemos fondos indexados. Tenemos el Euro Equity, tenemos fondos mundiales, tenemos... ¿Cómo me va a parecer mal si en la propia gestora tenemos estos fondos que además han estado en rankings muy arriba? Pues perfecto. ¿No? Otra cosa es que hay un componente humano muy difícil de combatir que es pensar pues oye, que yo creo que lo puedo batir. ¿No? Que al final oye, yo tengo mi... Yo creo en una serie de sectores y por convicción o por análisis o por estudio o por proximidad yo quiero estar invertido en estos sectores y ya está. Que para eso es mi dinero. ¿No? O hay una serie de gestores que oye, al final invertir en un fondo de índices que es tan aburrido, chico, que yo prefiero estar en relación con un... Como estamos ahora tú y yo, con alguien y que cada equis tiempo pues podamos ir debatiendo sobre cómo está el mercado, cómo están los sectores, cómo está el euro, cómo están las divisas, en fin. ¿No? Que si hay alfa o no hay alfa que es de lo que estamos hablando. ¿No? Si realmente hay alfa positiva, si hay gestores que aportan alfa o no aportan alfa, yo creo que sí. Si no, no estaría aquí. Creo que hay gestores que aportan alfa y que hay que ser muy consistente y que hay que... Tiene que ser... Y no, no me fío de estos gestores que un año son los primeros del ranking con rentabilidades fuera de lo normal porque significa otra vez que para conseguir esto han tenido que tomar unos riesgos que tarde o temprano les irán en contra. ¿No? A partir de aquí también hay otro tema que es que en el fondo todos indexamos. Porque si yo tengo un fondo, por ejemplo, nuestro fondo estrella, ¿no? que es un fondo, fíjate, global, mixto, flexible. Global, puede invertir donde quiera. Mixto, tanto renta fija que renta variable, puede cambiar los pesos. Global, mixto, flexible. Flexible, que oye, puede estar totalmente invertido en renta variable o ahora en renta fija. ¿No? Y tú dices, oye, pero esto es lo contrario de un fondo indexado. No, porque al final cada uno se hace sus índices. Tú cuando estás un 10% en Europa y un 40% en Estados Unidos ya estás indexándote. Cuando tú estás en los sectores farmacéutico, turismo, agricultura, pues ya estás indexándote. Cuando alguien hace en fondos indexados, pues yo quiero un 20% de un fondo full invest de Eurostox, otro fondo en este sector y otro fondo en dólar. Pues tú ya estás indexando. Al final es una cuestión de costes. Tampoco lo creo porque realmente los costes en este sector que cada vez van a menos, 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 Europa es muy estricta con esto, la CNMV es muy estricta y cada vez está bajando más los costes, sobre todo de los brokers. Yo no sé qué broker podrá resistir hoy en España esta bajada de precios que hay actualmente. Pero bueno, con lo cual ¿es verdad que un fondo indexado es una solución? Sí. ¿Es verdad que hacerte tu propia cartera o estar en fondos más flexibles es otra solución? Sí. Y esto es como la ropa. A ti te gustará una, a otro le gustará otra, pero oye, pero ir en tejanos es lo mejor que hay siempre. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Pues a uno le gusta ir con algodón, yo qué sé, y a otro le gusta la camisa de manga corta y el otro de manga larga y oye, pero si está claro que lo mejor es... Bueno, sí, claro, cada uno... Es muy difícil, es muy difícil el no elegir. Es muy difícil el que no haya esta variedad. No me imagino yo un mercado solo con fondos indexados, no me lo imagino. Por la condición humana, ¿eh? Por clases de activos también tenemos los activos inmobiliarios. Entonces, también te quiero preguntar a ti, ¿tú has tenido también sesgo ladrillo como ha sido cultura hispana, siempre? Sí, sí, nosotros creemos, de hecho, nosotros mismos como inversores, esto de los tercios, ¿no? Que decían, Un tercio inmobiliario, un tercio renta variable, un tercio liquidez, ¿no? Liquidez, renta fija, ¿no? Bueno, no, 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 no está mal, no, no está mal, la, en lo que sí no creo, en lo que sí no creo es en la, en la exageración del inmobiliario, en esto no creo para nada. De hecho, hay un artículo que si quieres te lo pasaré, de un estudio exhaustivo de los mercados mundiales donde compara en los últimos 120 años la rentabilidad en cuatro activos, inmobiliario, renta variable, renta fija largo y monetario, ¿no? y fíjate en según y está también en España, ¿no? Globalmente la renta variable saca más, algo más que el inmobiliario y en algunos espacios el inmobiliario gana algo a la renta variable, pero claramente son los dos grandes activos en fin, yo recomendaría que algo, en fin, yo creo que algo se ha de estar en inmobiliario, ¿no? No exageradamente. Luego tenemos oro, ¿qué opinas del oro? Fíjate, me estás hablando del oro que fue la primera, yo trabajaba por cuestiones que no vinieron al caso, mi padre murió y yo me tuve que espabilar, tuve que pagarme la carrera y mientras trabajaba, pues estudiaba y trabajaba, ¿no? Y empecé a trabajar con un señor que todavía somos amigos, ya es más mayor, el señor Páez, que tenía unas joyerías, relojerías en el barrio de Horta, el Carmelo, en Barcelona, él no, una familia que él no pudo ir a la universidad, pero que aprendí más con él que en la universidad yo, de empresario. Entonces, un día me dijo, el oro subirá y yo tenía 20 años y con mis hermanos y tal, pues compramos oro, ¿no? Que él nos lo guardó y doblamos, ¿no? Fue mi primera inversión que hice y me fue muy bien, doblamos. Desde entonces me interesó el oro, ¿no? Y he seguido, pero el oro ocurre que, fíjate, ocurren muchas cosas con el oro. una es que no sabemos lo que tiene Rusia, nunca se ha sabido y hay momentos en que sube, pero es un mercado tan cerrado, es como el petróleo, al final no son mercados abiertos, dependen demasiado de la oferta y no conocemos muy bien, no son muy transparentes. Entonces, claro, si tú miras el precio del oro en los últimos años y intentas sacar alguna correlación respecto a los otros activos, pues no, no hay nada consistente. En definitiva, no he vuelto a invertir en oro. No es una clase de activo que te guste, ¿no? No. Lo que para algunos consideran oro 2.0, bitcoin, o quizás no es la criptomoneda, ¿qué opinas ahí? Tú sabes quién es Munger, ¿no? Sí, que tiene, que tiene, ¿qué, 98 ya? 98. 99 ya, creo. 99, ¿no? Y hace, nada, un año, dijo, admiro a China, les admiro. No era una broma, ni una ironía. Son los únicos que han prohibido el bitcoin. Porque, entonces, hace todo el argumentario de que, oiga, esto, si detrás no hay nada, son los tulipanes actuales, ¿no? ¿Dónde está el valor? ¿No? Claro, cuando explicamos, esto significa que los tulipanes no siguen existiendo y que son fantásticos y que Holanda es uno de los grandes productores, sí, pero cuando llegó un momento que un holandés se miró a aquel tulipán y le pedían el valor que valía una casa, yo creo que se debió mirar aquel tulipán y dijo, pero qué caramba, pero qué tontería es esta, y no, y a partir de aquí cayó todo, todo el, el entramado, porque detrás del valor del bitcóin que hay en sí mismo, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué utilidad tiene? ¿Qué, qué, qué? No sé, no, no, yo no, y seguro que me pierdo una gran inversión y una fiesta fantástica, no es para... Yo no lo he traído, fíjate que eso es curioso, en mi podcast he tenido gente, grandes defensores y que han estudiado mucho el tema y gente que no, pero sí que es verdad una cosa que comentaba Ricardo Pérez Margo que es matemático y decía, ¿tú te imaginas que en biología surja una nueva especie y los biólogos no quieran estudiarla? ¿No crees que también, por ser un poco autocríticos en la profesión, que todo esto del bitcóin se ha visto y las criptomonedas desde el mundo económico, financiero en general, se ha visto con desdén, con poca curiosidad intelectual quizás, es decir, se ha visto ahí como una panda de frikis que han hecho una cosa muy rara y tal, pero que realmente ha faltado también estudiarlo bastante, porque yo creo que ahí la postura adecuada puede ser decir, oye mira, yo esto no me lo estudié a fondo, no lo conozco mucho y esa regla básica de solo invierte en lo que entiendes, aunque parece una regla de mucho sentido común, que tú apelabas mucho sentido común, entonces yo recomendaría a todo el mundo que jamás inviertas en algo que no entiendes, eso es lo que tú decías, ¿sabes esta empresa de qué va? ¿Sabes cómo gana dinero? Pues si no, no te metas, ¿no? Entonces ahí la postura más honesta para mí es decir, oye, no lo he estudiado, no lo entiendo bien, me he leído cuatro cosas, pero como no lo conozco, pues igual que no conocer otras muchas cosas en las que no inviertes, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que los economistas y creo que es un poco crítica a la profesión, creo que quizás también porque algunos de los popes más significados tipo Krugman y tal desde el principio se posicionaron diciendo que eso era basura, que no sé qué y tal, pero creo que también hay un poco de a veces falta de haber destinado tiempo a estudiar y entender esto y qué valor puede aportar y por qué tal, ¿sabes? Vale, yo te explico, fíjate que yo te he dicho que esto no es para mí, simplemente, esto no es para mí, oye, el oro tampoco es para mí, y claramente detrás del valor del oro hay algo, hay una oferta de demanda de algo concreto, algo físico y algo medible, ¿no? Y te he dicho, no, no es para mí, el Bitcoin no es para mí, si tú entras, cuando acabemos, en Internet entra un curso de criptomonedas, Universidad Pompeu Fabra, un MOOC, ¿sabes lo que son los MOOCs, no? Y que yo era el director y hace esto 10, 12 años, ¿eh? Lo hicimos con Bank Inter, ¿eh? Y ya verás que es un curso consistente sobre las criptomonedas y dices, pero si lo hacías tú, Javier, si tú estás allá, ¿eh? Fue a partir de allá que yo hice varias preguntas a los expertos que nunca me supieron contestar. Igual me equivoqué de expertos, igual me equivoqué de preguntas, pero yo lo intenté y de momento no es para mí, me han de convencer, pero yo lo intenté, búscalo, ya lo verás, ¿eh? Un curso de, que debe estar todavía de criptomonedas, de, que lo hicimos con Bank Inter, de hecho, estamos en la primera pantalla, una persona de Bank Inter y yo como co-directores, ¿no? Uh-huh. Pero no, 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 no es para mí y cuanto más me introduzco en ellos, cuanto más pregunto, cuando, ya no hablo de la seguridad, ¿no? Uh-huh. Sino cuando empezamos a hablar del concepto de los mineros, eh, o sea, me, hasta que nadie me demuestre lo contrario, para mí sigue siendo un ponzi. Uh-huh. Pero bueno, estoy abierto, ¿eh? Estamos en la universidad, no, no podemos cerrarnos, estoy abierto que alguien me convenza, pero de momento lo he intentado y yo no veo, cuando hago las preguntas que yo intento que me respondan, no, no, no. Es un tema complejo igual que, bueno, pues como si no conoces nada de derivados, pues imagínate de repente una persona que tiene idea de derivados y ponen a operar de derivados, ¿no? Correcto. Y luego, por ejemplo, hay otros sectores como capital riesgo también, pues es otro tipo de inversión también que dice, oye, pues el capital riesgo es bueno o es malo, pues depende, o sea, si estás en el sector, si lo conoces y sabes sus reglas de juego o su tal, te puede ir bien, ¿no? A ver, yo soy consejero independiente del Instituto Catalán de Finanzas, que sería un banco público catalán donde el socio mayoritario es la Generalitat de Cataluña, pero en el consejo dominamos los consejeros independientes, ¿eh? Y tenemos una empresa de capital riesgo, ¿por qué? Y esto que se hará me oye algún consejero, yo desde hace un año estoy advirtiendo, ojo, que la fiesta se acabó, la fiesta de tipos bajos, de rondas que todo el mundo pone dinero, esto se acabó, aquí solo sobrevivirán como las punto com los buenos, ¿eh? ¿Significa que yo soy partidario de cerrar el tema de capital riesgo? No, es clave, es clave porque si queremos apoyar a la innovación en nuestro país, claramente tenemos que tener un mecanismo de private equity, de capital riesgo, potente, pero potente significa no con mucho dinero, que también, sino potente significa en análisis, en directivos de estos, de estas gestoras de capital riesgo, que realmente trabajen, analicen, visualicen el futuro, vean a qué empresas hay que invertir y en cuáles no, esto es clave. Ahora, que la fiesta se acabó y que estas rondas de que cualquier empresa, es que me recuerda mucho lo de las punto com del 90 al 93, ¿no? esto se acabó. ¿Y significa que desaparecerán? No. ¿Es bueno que desaparezcan? No. Es muy importante que tengamos un potente mecanismo de financiación de empresas innovadoras y un potente, una potencia importante en gestoras de capital riesgo. Sí, luego volveremos sobre lo de que se acabó y tal, porque eso es un tema macro muy interesante. Pero antes de finalizar esta parte, me gustaría, siempre pregunto a mis invitados por el tema este del skin de game de Taleb que dice, un poco, no me des recomendaciones, dime cuál es tu cartera, ¿no? Entonces, por sintetizar esto, Javier, en este momento más o menos si tienes que dar así un poco pesos porcentual, lo que sería tu cartera de inversiones global, más o menos, ¿cómo la tendrías repartida por clases de activos, más o menos? Vale, sí, obviamente ahora la parte de renta fija que hace un año, un año, no más, un año y algunos meses aportaba pérdidas, sobre todo la Prime, la de emisores de alta solvencia, pues ahora claramente esto nos aporta valor y ha aumentado, ¿no? Nosotros nos sentimos muy cómodos, estamos entre, ya verás, 60, 40, 40, 60, a lo largo de nuestra historia, estamos, estos, 60, 40, 40, 60, hemos tenido momentos de 80% renta variable y hemos tenido momentos de 60, 70 de renta fija, depende, pero, yo me siento muy cómodo con este 60, 40, renta variable, renta fija, Prime, yo, ahora, mis hijos, que yo a mis hijos les pongo reyes magos, ¿no? Un regalo, pues es una participación en fondos de inversión, ¿no? Pues se lo pongo en full invest, claro, en, por ejemplo, en el fondo, en euro equity, ¿no? por ejemplo, oiga, en euro y en las principales empresas, un fondo indexado al euro equity, pues perfecto, no es, no es indexado al 100%, ¿eh? Jugamos, por eso nos movemos en rankings por arriba, ¿no? pero bueno, pero indexado, al final, oiga, lo que haga el euro stocks, usted hará más o menos, o igual algo más, pero hará lo que hace el euro stocks, pero full invest, nada renta fija. Ahora, si me preguntas a mí, yo hago esto más flexible, ¿eh? En derivados, a pesar de que hemos hecho los vídeos y hemos escrito libros donde la introducción a los mercados de derivados, los derivados los utilizamos como aportación de valor, básicamente vendiendo opciones, ¿eh? Más como coberturas o como preámbulo de compra de acciones, es decir, si creo que algo está bien de valor, pues a veces puedo comprar la acción, ¿no? o vender un put, que depende cómo vaya, pues ganaré por la prima cobrada, pero si realmente baja, me quedaré las acciones a un precio bajo que ya me está bien, ¿no? Es decir, no hacemos compras de opciones especulativas, ¿eh? Y ya está. Yo creo que no sé si te he contestado más o menos esto. Obviamente, esta es mi cartera de de activos inmobiliarios, ¿eh? Activo inmobiliario, ya estamos también básicamente en oficinas y es lo que estamos. Fuso. Vale. Si te parece, ahora vamos a repasar un poco lo que ha sido el entorno macro y cómo ha cambiado todo, sobre todo a partir del 2008, ¿vale? Tú hablabas de ese gran cambio que se puso en el año 2022, un año extraordinariamente raro, uno de estos que pasa uno cada 50 años, ¿no? Donde de repente te cae la renta variable, te cae la renta fija, sobre todo de una forma brutal, ¿no? Entonces, ha sido un año que los anales de las finanzas pues es muy atípico, ¿no? Entonces, claro, ahora hay toda una nueva generación de inversores que ha nacido a partir del 2010 o por ahí, que empezó a invertir con ese viento de cola que ha tenido pues una política monetaria ultra expansiva, esto es lo que Nassim Taleb habla de Disneyland Economics, ¿no? O sea, han estado en un mundo de ficción donde los tipos de interés estaban al 0%, porque decías tú, ¿no? De cómo iba a cambiar ahora el capital riesgo y todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo valoras tú este periodo que ha habido ya de casi 12, 13, 14, 15 años incluso desde el final, desde la salida de esa crisis del 2008 con esta política ultra expansiva que primero empieza aplicando la Saba Federal que luego se traslada a Europa también con el Banco Central Europeo, la famosa expansión cuantitativa, ¿cómo valoras, como habéis, primero los problemas que os ha creado a la hora de invertir en los mercados, la cultura que ha creado, digamos, y ahora cómo ves el momento presente y los posibles efectos que crees que puede tener en el futuro, ¿no? Uf, vaya pregunta. En una de las conferencias que hago últimamente que hablo de las 3Ds, ¿no? La demografía, la deflación y la deuda, ¿no? Que son tres aspectos clave que nos están afectando como megatendencias en nuestro mundo occidental. Pero la deuda es en la que me entretengo más para que se entienda que hay un libro de Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff, ¿no? Que si no sé si conoces, This Time is Different, ¿no? Esta vez es diferente, está en castellano. Yo recomiendo leerlo. Además pone ejemplos que están muy bien, está bien escrito. Hay libros que no recomendaría nunca, aunque se han de poner, ¿no? Porque si no, no quedas bien, pero que son un tostón, pues este no. Y, y, This Time is Different, ¿no? No, 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 esta crisis de deuda no, no, es diferente. Y entonces analizan todas las crisis de deuda de los últimos 100 años. Y todas son iguales. Yo viví la de, la de Latinoamérica, que estaba allá, y todas acaban igual. Cuando alguien está sobreendeudado como está el mundo occidental, pues todas acaban igual, con un default. No, no, es así. ¿Cuándo se hace el default? ¿Cuándo se hace? ¿Cuándo se hace el impago? Bueno, cuando esté básicamente provisionado todo en la banca. Y entonces, bueno, pues, 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 se puede digerir mejor. Pero hay que decir algo también. Cuando pasó todo el 2008, recuerdo con un catedrático del de la Universidad, de la Pompeu Fabra, de mucho prestigio, me decía, y bueno, Javier, todo el mundo se está quejando de los bancos centrales, pero fíjate que han conseguido que no pasara lo del 29. La gente olvida rápido, ¿no? Al final, es verdad que de momento, aunque ellos mismos reconocen, como reconocieron en el año 2009, en verano, que estamos en tierra ignota, los bancos centrales están haciendo un experimento, están emitiendo dinero, dándole a la maquinita de hacer dinero y de momento no crearon inflación, hasta ahora, yo no creo que la inflación sea producto del quantity easing, si no, ya se hubiera producido antes y si no, no bajaría, como está bajando la inflación, pero esta es mi opinión, ellos, de momento, han conseguido que no colapsáramos, que el sistema financiero no colapsara. Ahora bien, yo siempre recuerdo la frase del señor Draghi que tuvimos la suerte de tener como banquero central en los momentos peores y él decía, gobiernos, los que tienen que hacer la política real, económica, les estoy dando tiempo, lo que estoy haciendo es al enfermo darle medicina de choque. Está en la UBI, lo tengo en la UBI, no se morirá, yo haré que no se muera, pero oiga, el enfermo que está obeso, que fuma, que bebe, que no hace ejercicio, quiere hacer el favor de reducir los déficits, quiere hacer el favor de hacer políticas fiscales adecuadas, quiere hacer el favor de hacer una inversión en el cambio estructural de su economía, no ve que esto no puede ser así, quiere hacer ejercicio, quiere dejar de fumar y cada vez que intentaba devolver al enfermo la economía a su situación normal y lo abandonaba a la UBI y el banco central empezaba a bajar su política expansiva, volvíamos a las andadas. el banco central han dado tiempo, solo esto, daban tiempo, pero claro, esto acabará mal. Claro, pero fíjate, es que ahí está encerrada la paradoja de la cuestión, es decir, cuando tú le estás diciendo a los estados que vas a estar siempre ahí para poderle salvar, estás generando un riesgo moral implícito, es decir, el estado al final dice ya sé que el banco central va a estar detrás de mí en caso de que tenga problemas, con lo cual el incentivo a cambiar no cambia. Yo siempre pongo el ejemplo en clase, digo, mira, esto del riesgo moral es estudiante de Erasmus que se va a estudiar a Holanda, por ejemplo, y en su familia le dicen te vamos a dar todos los meses esta cantidad de dinero, si tú te pasas esta cantidad de dinero búscate la vida, yo no te doy más, te fijo, hay un límite estricto, 600 euros al mes, por ejemplo, y a partir de ahí si te gastas más búscate la vida, y esas son las reglas de juego. En la eurozona se dan las reglas de juego, si el déficit público pasa del 3%, pues entonces vas a ser castigado, vas a pagar una sanción, etcétera, reglas de juego, ¿no? Cuando ese estudiante de Erasmus se va allá, tiene esa regla de juego, pero claro, internamente piensan, son mis padres, si yo les llamo a final de mes y les digo, oye, mira, es que no me queda nada de dinero, es que si no le pago el alquiler me tira a la calle, es que si no se que, tal, 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 al final tiene esa intuición de que por mucho que le hayas dicho que las reglas de juego son estas, al final tú sabes que tus padres te van a ayudar en un momento determinado, Te amplifico el ejemplo que me gusta, el ejemplo aplicado a Europa es, no, son dos hermanos, son dos hermanos, uno se va al sur y el otro se va al norte, ¿eh? Y a los dos, los padres le dicen lo mismo, tienes esto, el 60% de deuda sobre PIB y el 3% de déficit anual, no te puedes pasar de esto, y él va de fiesta, ¿no? El del sur va de fiesta que es muy divertido y dice, va, son mis padres y el del norte dice, no, no, me han dicho esto y lo cumplo, y pasa un mes y ve que el del sur no ha cumplido y el papá le da pasta, ah, bueno, pasa otro mes y el otro, el que está en el norte es austero y cumple y el del sur no cumple y más pasta, bueno, ¿quieres decir que el del norte un día no dirá pero de esto de qué, pero qué es esto? ¿no? El moral hazard que dices tú es un término acuñado por los países justamente Holanda, Alemania, Finlandia, Dinamarca, que dice, oiga, pero esto qué es, tenemos que pagar la fiesta del sur y el problema es si al final, porque lo hemos olvidado, pero el 2012 estaba a puntito, si habrá una Europa con dos euros a dos velocidades, ya veremos. Pero fíjate que en este caso particular el que empezó incumpliendo fue también el del norte porque para mí el pecado original es 2002, Alemania y Francia incumplen y no hay sanciones. Sí, entonces luego ya pasado muchísimo más tiempo más tarde, 2016, España incumple cuando ya se dice, no, no, ahora sí que el pacto de estabilidad, esto ya va en serio, se nos abre un expediente y tal, por incumplimiento de lo que habíamos prometido a Bruselas y al final tampoco hay sanción. Por lo tanto, mensaje que hay, oye, hagas lo que hagas, al final nunca paga la multa, pues si el que aparca mal sabe que no paga nunca la multa, pues va a seguir aparcando mal. Pero hay un pequeño, un pequeño detalle que olvidamos. Cuando Alemania incumple, quien cumplió un tiempo fue por la unificación y cuando Francia incumple, también, Francia y Alemania eran aportantes netos. España cuando incumple no es aportante neto, o sea, que el que pone pasta no cumpla, está mal, está mal, pero bueno, pero es el que pone pasta, pero que recibe el dinero, el que recibe la pasta, es el que no cumple, hombre, no es lo mismo. Al final, lo que dices tú es así, por precedentes es que no pasa nada y cuando no pasa nada es muy difícil cumplir lo que se ha acordado. Para mí, ya te digo, yo creo que todo el diseño del Eurosistema, el problema que ha tenido, o sea, fíjate también qué pasó con lo de, o sea, regla que se introduce inicialmente para darle independencia realmente al Banco Central Europeo se dice, el presidente del Banco Central Europeo es una persona que está ocho años en el poder no renovable, este es un cargo que se pone como con los jueces, para dotarles de independencia. Bueno, pues desde el día uno el señor Duisenberg, primer presidente del Banco Central Europeo, un holandés que era el candidato alemán, pero claro, como entre Alemania y Francia no se ponían de acuerdo quién era el primero, y dijeron, oye, cuatro años tú, cuatro años yo, pacto del pollo, digamos, ¿no? Entonces ya desde el día uno digo, primera cosa que hace ya la Unión Europea de cara al resto del mundo, el euro, moneda nueva, el señor que nombran ahí toda la rumorología del mercado era que iba a estar la mitad del periodo que le correspondía, que al final fue así, o sea, al final. Segundo, llega Trichet, un señor que ha estado encausado y que ha estado tal, se ha dicho, pero vamos a ver, ¿cómo puedo hacer algo tan mal de cara al resto del mundo? ¿Cómo puede ser que Trichet, un tío que ha estado encausado por Crédit Lyon y no sé qué? No hay ningún otro candidato francés para poner. O sea, que ha sido como un conjunto de cosas que dicen, oye, si tú quieres crearte una credibilidad de cara al resto del mundo, haz de las cosas bien, te has dotado de unas reglas, cúmplelas, por lo menos al principio, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo contigo, el euro ha sido un éxito a medias, pero en un artículo les explicaba cuando yo aprendí temas en la práctica de Estados Unidos, decía, oiga, California, que sería el octavo por PIB país del mundo, quebró y el dólar nunca se puso en duda, ¿eh? Grecia quiebra y el dólar se pone, el euro tambalea. ¿Por qué? Bueno, porque es que hay algo muy importante, que es que hay un gobierno federal con unos con una fiscalidad federal, ¿no? California, claro que tiene una autonomía fiscal y los bonos emitidos por California eran bonos basura, pero los bonos federales, no, los trechurisbonds, no. si nosotros no tenemos una unidad fiscal, oiga, de que la unión monetaria es un poco confiar en el, ¿no? en el todopoderoso, no, no, aquí falta algo y yo veo muy difícil que Europa ceda este nivel fiscal. Oiga, en Estados Unidos hay una fiscalidad que es la fiscalidad federal que hace las grandes infraestructuras del país, también hace, invierte en la, en defensa, pero hay muchas otras infraestructuras y otros gastos que financian los estados y los municipios. lo ideal sería que el euro tuviera este primer grado de corresponsabilidad fiscal hasta que no exista, uff, es difícil de lo que dices tú, confiadas de todo entre todos, pero es un equilibrio inestable, muy inestable. Así es, y de momento no tiene pinta de resolución porque ya ves que, por ejemplo, el fondo de garantía de depósitos, pues algunos alemanes y holandeses dicen que no quieren que se mutualicen los riesgos de los depósitos, es decir, que cada país asuma lo suyo. Y si tú fueras alemán, ¿qué harías? Claro, pero porque ves, porque ellos ven que cómo se ha pervertido el espíritu de Maastricht, que te estaba diciendo, o sea, tú sabes que en Alemania el Tribunal Constitucional alemán, cuando se hace la política expansiva, los alemanes piensan que esto realmente es una burla de lo que es la filosofía, es decir, vamos a ver, los bancos centrales no pueden financiar la deuda pública de sus estados, eso es una regla básica de Maastricht, ¿no? ¿Qué es la expansión cuantitativa al final? Vamos a comprar bonos, eso sí, técnicamente, como no lo compra en el mercado primario, a emisión, lo compra en el mercado secundario, entonces ya cumplimos, ¿no? Pero realmente, claro, estás vulnerando la filosofía, ¿qué más me da a mí comprar algo en el mercado primario o tres segundos más tarde en el mercado secundario, ¿no? Entonces, en el momento en que los bancos centrales se han puesto desde el 2015 a comprar barbaridades ingentes de bonos de los estados, ya está, ya está. Y los bancos compran, aquí hay una trilogía, banco central, gobiernos, banca, comercial. Bueno, no sé cómo acabará, pero claro, la inflación ayuda, algo ayuda, la inflación entre el 3 y el 4 ayuda, el 10 no ayuda, pero bueno, ya veremos, ya veremos si realmente aprenden la lección. Si no, this time is not different. El mundo más endeudado que nunca y supuestamente con un objetivo de inflación del 2%, ¿cuánto tiempo crees tú que van a tardar al final de 0? Pues mira, en vez del 2, sabes que te digo que a lo mejor el 3 debería ser el nuevo objetivo de inflación, ¿no? Porque de momento oficialmente Reserva Federal, Banco Central Europea, ese es el 2, que por cierto es un nivel absolutamente arbitrario, o sea, creo que lo del 2% viene de Nueva Zelanda, Banco Central de Nueva Zelanda, al final de los 80 decidieron allí que el 2% era un objetivo de inflación razonable y esto luego se fue contagiando, tú sabes que la Reserva Federal, lo del 2% lo copia casi del Banco Central Europeo porque ellos en su día no tenían un objetivo cuantitivo. Tenían objetivo. No tenían un objetivo, entonces el Banco Central Europeo mete el 2, luego lo pone el Banco de Inglaterra, el Banco de Suiza, Estados Unidos, o sea, todo el mundo, ahí hay mucho efecto contagio, hay mucho efecto rebaño también entre los propios bancos centrales. Sí. Pero igual de arbitrarios un 2% que un 3%, ¿no? Es decir que... Sí, yo creo que, acuérdate, porque nos olvidamos todos muy rápido de que había deflación y que el gran problema era la deflación y que ellos deseaban una inflación superior al 2%, pues ojo con lo que deseas que se cumple a veces y no, no del 3% o del 4%, del 10% llegó, ¿no? Claro, esto ya es demasiado, pero una inflación del 3% o el 4% la tolerarían porque un año o dos de inflaciones sobre el 3%, 4%, rebaja el porcentaje de deuda sobre PIB de una manera artificial, pero práctica. Ahora, a partir de aquí, si no hay un rigor, porque, oye, Juan, al final, hablemos en plata. Vamos a ver. Todo este endeudamiento ¿a qué se debe? Pues se debe que los estados cada vez están teniendo un músculo tan desorbitado que esto hay que financiarlo y o nos repensamos el estado del bienestar o realmente esto acabará con nosotros. No sé si tú ¿te acuerdas? Angela Merkel decía una cosa y se lo dijo a unos empresarios que fueron de visita allá que acaba la reunión y les dice oiga, mire, y les presenta, les pone un papel y les dice oiga, el problema de Europa es este y escrito ponía como era 7,25,50 ¿no? Y, ostras, ¿qué 7,25,50? ¿qué es esto? Pues este es el problema de Europa que somos el 7% de la población mundial el 25% de la producción industrial del mundo y el 50% del gasto social del mundo ¿esto es sostenible? Y decía oiga, y el 7 bajando y el 50 subiendo hay que repensarlo no digo porque yo he vivido allá y aquí y a mí me gusta el estado del bienestar pero hay un concepto que yo creo que la gente no entiende que el estado del bienestar no es para todos es para el que lo necesita ¿tú te acuerdas del cheque bebé de Zapatero? ¿te acuerdas? no me lo han explicado mi hijo ahora en julio cumple 14 años y yo recibí en 15 de julio nació antes del 3 de julio yo tenía 2500 euros en mi cuenta no me lo han explicado no me los ingresaron y yo cuando los vi allá en mi cuenta me escandalizó y digo pero que han visto mi renta oye yo estoy encantado que me den 2500 euros a mí no me sobran pero a mí me han de dar 2500 euros pero que no es para todo el mundo es para quien lo necesita y claro todo tiene un límite o repensamos el estado del bienestar o repensamos el papel del estado y los recursos que necesita o es inevitable que nos endeudemos más y más y más pero ya pero mira te vas a los incentivos o sea esto está ya muy estudiado por los académicos la gente la public choice es decir el problema que existe es que si tú estás en un país democrático y sabes que todo lo que sea gasto público te va a dar votos a corto plazo porque claro todo el mundo tiene o sea es muy complicado que un ciudadano entienda que lo que ahora se gasta alguien lo tendrá que pagar en el futuro tú de momento ves te han abierto un parque nuevo te han abierto un hospital o te han hecho una serie de cosas todo lo que sea gasto público inicial todo el mundo encantado de la vida oye me han hecho esto genial me han puesto una piscina nueva en el pueblo que no había no sé qué todo eso alguien lo tendrá que pagar en el futuro estamos un poco mostrados como y tú me imaginas yo siempre pongo el ejemplo de que en una empresa una empresa privada el gerente tenga que ser votado cuál va a ser el gerente más popular no el que intente que la empresa al final de año tenga un beneficio sino que a corto plazo diga oye pues aquí todo el mundo vámonos de vacaciones aquí vamos a hacer esto vamos a hacer aquello no sé qué todo lo que sea a corto plazo dar ahí unos resultados interesantes pues va a ser fantástico pero eso a medio plazo va a ser un desastre entonces claro el problema que tenemos y eso lo explicará muy bien la gente de la public choice es esto y fíjate que todos los gobiernos del mundo no hace falta ni siquiera irse al estado del bienestar Estados Unidos no tiene un estado del bienestar pero Estados Unidos ¿por qué al final acaba teniendo que hacer un default porque no fue más que un default el abandono del sistema de Bretton Woods en el 71 cuando los gobiernos norteamericanos que tienen ese privilegio extraordinario ¿no? como llamó H.N. Green de emitir dólares de emitir dólares y que el dólar sea con lo único con lo que puedes comprar el petróleo por ejemplo cuando tiene ese privilegio extraordinario ¿qué va a ocurrir con los sucesivos gobiernos norteamericanos a medida que finaliza la segunda guerra mundial y entras pues que cada vez más lógicamente tiene ese incentivo siempre a intentar gastar más ¿en qué? pues el ejército a lo mejor allí lo gastan en otras cosas ¿no? se meten en guerra se meten en Vietnam que eso es un gasto extraordinario y llega un momento donde ese proceso donde cada vez tienes más déficit público y tal pues acaba generando ¿cómo está ahora Estados Unidos a nivel de deuda? te lo digo porque tú dices Europa es el estado del bienestar y Estados Unidos están récords de deuda en este momento sí, sí, sí ¿cómo acabará? mal pero que el problema que tenemos es que los incentivos que tiene cualquier gobierno es siempre pues eso a gastar más de lo que ingresa ese es el gran problema que tenemos y o hay un límite constitucional como el que se intentó en Europa el euro al final no deja de ser esto ¿no? restablecamos las reglas de juego donde usted no se puede pasar de un déficit público anual del 3% de su PIB ese y esto pues no se ha cumplido pues es un poco el problema de fondo ¿no? entonces sí, sí 3D es la D de deuda ahora es la gran losa lo que pasa es que patada a seguir patada a seguir bueno y a ver si la inflación pues ¿no? es como ayuda a algo lo que decimos de esto lo comentaba mucho en los podcasts si tú a una rana la metes dentro de un de un cazo de agua fría y la vas calentando poco a poco una inflación de un 3 un 4 un 5 y la rana se le va calentando la agüita poco a poco tú metes una inflación del 10 del 15 todo el mundo claro se ha escandalizado el ciudadano de la calle se enfada no digamos ya si tienes una hiperinflación ¿no? como aquí hubo en Alemania que por culpa de esto pues fíjate los alemanes aún siguen siendo extraordinariamente sensibles a la inflación ¿no? esto lo tienen en sus genes yo cuando iba más antes a Alemania es algo que lo tienen clavado clavado en sangre la inflación es el gran enemigo de la paz social claro porque han pasado por una hiperinflación en el año 23 ¿no? no una varias entonces en cambio los países del sur pues hemos estado acostumbrados durante muchísimas décadas ha sido una cultura de bueno cierta inflación no pasa nada España, Italia, Grecia y a Portugal ¿no? fíjate que diferente sí, sí y luego dices hablas de otras dos D's más o sea has hablado de deuda cuéntame la demografía y la deflación sí, sí la demografía claro mira ahora dentro de poco doy una conferencia donde les digo el planeta está en peligro esto es falso un negacionista no, no, no el planeta peligro el planeta pero el planeta ha pasado de todo si nosotros como especie estamos en un segundo de de su historia no somos nada si se ha pasado glaciaciones dinosaurios meteoritos ha pasado de todo el planeta nos mira y somos pues haced lo que queráis yo seguiré sois vosotros los que estáis en peligro el problema justamente es que somos una plaga si somos ocho mil millones y en treinta treinta cuarenta años seremos diez mil algo más de diez mil pues pues esto no no sé somos una plaga es como la gente lo entiende cuando les digo no, no es que dentro de veinte treinta años habrán dos chinas más vuestras dos chinas más sí y todas con los mismos recursos el problema ya no es ni el ozono ni es el petróleo es que somos una plaga somos muchos y el planeta lo podrá resistir pues no lo sé yo ya soy mayor no lo sé no te oigo Juan sí que te decía que esa reflexión no es un poco Malthusiana Malthus ya viene diciendo esto desde 1800 y en cambio fíjate y lo más recientemente bueno ha dicho ya varias veces que él dice que es al revés dice que uno de los grandes problemas que tenemos ahora es que con la reducción de la natalidad que se está dando en todas las sociedades desarrolladas fíjate el problema que tiene China China dentro de poco va a ser pasada por India creo que la ha pasado ya de hecho China tiene un problema gravísimo por esa política tan intervencionista que tuvo en su momento de hijo único ¿no? bueno pero entonces fíjate vale, vale muy bien pues si es así yo recuerdo cuando estudiaba había un un profesor que nos daba papers muy motivantes y había uno que todavía recuerdo que era de de Boulding ¿no? que era profesor de la Universidad de Boulder en Colorado y y el paper era un paper delicioso de los años 70's 60's 70's y el título era la nave espacial llamada tierra ¿no? y por primera vez surgían voces de que oiga esto tiene un límite ¿no? o sea la tierra es un espacio cerrado y lo comparaba con la visión del cowboy que veía las llanuras eternas oiga olvídense de esto estamos en una nave espacial llamada tierra y cabe la gente que cabe no no pero vale caben más 20.000 no sé pero habrá un momento que hay un límite para los recursos que tenemos pues el crecimiento que estamos teniendo realmente hace que es muy difícil soportarlo ¿no? para la especie el planeta no está en peligro estamos en peligro nosotros porque realmente esta demografía es mira además una demografía que va envejeciendo que va aumentando en unas partes del mundo a la vez o sea somos más y más viejos y además que la esperanza de vida desde principios del siglo XX cada década la esperanza de vida en los países occidentales ha aumentado dos años y medio dos años y medio y todavía no sabemos el límite habrá un límite seguro ¿no? pero tú une estos tres datos y hombre la demografía será el gran reto que tenemos en los próximos años cómo gestionar esta demografía unos porque les faltará como China o Europa y otros porque será excesiva como India ¿no? pero oye ya veremos y la otra es la deflación este concepto de Rifkin ¿no? de la sociedad del coste marginal cero ¿no? cada vez todo cuesta menos cada vez ya solo faltaba esta aparición de la inteligencia artificial donde esta reducción de costes hace que tenemos de fondo una deflación la energía que el año pasado en los telediarios nos inundaron con el crecimiento de los costes energéticos en fin todos sabemos que la energía será un commodity cada vez de menos valor añadido y de de coste cada vez menor la gente no lo ve ahora sí ¿no? pero no es es algo que ya conocemos ¿no? con lo cual todos estos conceptos son los retos yo soy optimista de naturaleza no no para nada pesimista pero tenemos que ver que son estos retos que tenemos que afrontar deuda demografía deflación sí pero ¿qué sorpresa? o sea si hacemos un poco retrospectiva ¿no te has llevado a lo largo de tu vida sorpresas cosas que esperabas que ocurrieran a nivel macro que luego han sido muy diferentes de lo que tú pensabas o en general crees que se han cumplido un poco las expectativas que tenías ¿no? es decir ¿hasta qué punto la realidad acaba siendo una manifestación de las predicciones que hacemos ¿no? esto es verdad o sea al final todo esto es verdad esto es una reflexión que yo he hecho varias veces de que al final siempre hay algo positivo que nos hace superar muchos inconvenientes yo soy de los que creo firmemente que el mundo va mejor yo pongo en algunas conferencias unos gráficos que hizo Hans Roslick el libro de Falfund y entonces si tú entras en Gapminder en el .com es muy visual ¿no? pone un gráfico donde el nivel de vida en dólares per cápita y esperanza de vida de todos los países ¿no? y el gráfico viene del siglo pasado y entonces vas viendo cada bola es un es un país y como aquello va avanzando a más y cuando alguien me dice no, no es que estamos peor que antes cada vez estamos peor ¿dio así? pues venga va imagínate que has de nacer antes de nacer te dicen nacerás al azar al azar ¿eh? no porque cuando una amiga mía me decía no, es que a mí lo que me hubiera gustado es vivir en el siglo XVIII claro de condesa ¿no? de condesa ¿eh? no, no al azar al azar pero incluso pero Xavier incluso de condesa incluso de condesa de condesa o de reina siglo XVIII compáralo con cualquiera de clase media de un país moderadamente desarrollado hoy en día compáralo esto es lo que les digo también pero no me quería alargar pero exactamente es así y al azar ¿dónde querrías? pues caramba pues hoy hoy mi hijo que te digo que era el 15 de julio 14 años pues si hubiera nacido hace 50 estaría muerto porque tuvo que estar 15 días en una incubadora recién nacido y ahora está perfecto pues me ha muerto claro oiga el mundo va mejor estamos en la época del mundo donde hay menos hambre somos más y hay menos hambre menos guerras menos conflictos más valores democráticos más valores humanos si hombre pero hombre pasa mucho si claro claro no no perfecto no no un mundo feliz Huxley no 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 está escribiendo la historia del mundo pero vamos a mejor y lo que dices tú al final muchas predicciones fatalistas que no se han cumplido es porque al final la humanidad tiene una gran capacidad de reacción y de resiliencia y de innovación ¿no? la creatividad humana pues se dio un planeta con 8000 mentes pensantes es un sistema cerebral mucho más desarrollado que con mil millones o sea es que también pues se dio que el tema de la demografía es muy debatido por esto ¿no? porque paradójicamente o sea cuando el planeta tiene más personas también es cuando estamos más avanzados y no es al azar repito una red neuronal mucho más compleja con una masa crítica mucho más grande que una más pequeña funciona mucho mejor ¿no? de hecho hay un famoso que también ha salido en algunos podcasts míos hay un famoso antropólogo estudioso americano que estudia mucho la diferencia entre los chimpancés y los humanos y dice que al final la diferencia fundamental solamente está en la cantidad de neuronas que tenemos comparadas con las del chimpancé somos un 99% iguales en muchísimas cosas pero ahí hay una pequeña diferencia y es esto de que la cantidad da calidad ¿de acuerdo? en la IA también se habla mucho de esto ¿no? el chat GPT4 es mucho mejor que el 3 porque tiene muchos más parámetros ahí metidos ¿no? bueno pues al final si entendemos que la mente humana es una fuente de creatividad cuantas más mentes humanas hay pensando e interaccionando entre ellas tú imagínate tú te puedes imaginar que una vacuna como la del COVID ¿en qué tiempo récord se ha podido hacer? esto era esto alguien en el 2020 alguien se podía imaginar que a final de año que a final de año tendríamos una vacuna contra el COVID impensable pero ahora sí Juan pero de acuerdo pero todo tiene su contrapeso por supuesto todo tiene su contrapeso la oye nosotros estamos en la universidad y tenemos que ser rigurosos y basarnos en los hechos el consumo que hace un alemán de recursos es imposible que lo haga los 8.000 millones que somos hoy en la tierra no hay recursos suficientes para vivir como un alemán esto es así no hay hace yo que sé 200 años pues seguro que habían recursos pero vivían peor ¿no? claro ahora vivimos mejor pero no hay recursos para vivir como vive un alemán medio ni en consumo de madera de carne de de recursos fósiles de ropa no hay bueno no sé hay que hay que valorar tú sabes que nuestro sector mira ahora antes de estar contigo estaba con con unos profesionales de Bancolombia que estuvieron aquí con nosotros y que son líderes en temas de SG y estamos haciendo una colaboración con ellos ¿no? oye Juan hace 3-4 años ¿quién sabía algo de SG en el sector? y ahora todo es SG ¿no? todo es vamos vamos tenemos ya es como lo ecológico ¿no? nos hemos pasado un poco de frenada ahí o sea en la parte del marketing siempre el problema es que una buena idea cuando le metes el marketing ¿verdad? en Europa queremos ser líderes de esto y oye no lo sé si hay que ir a esta velocidad que obviamente son temas que nos involucran a todos y que tenemos que implantarlos ¿no? pero parece que oye y que crean crean dilemas morales fíjate Xavier antes de la guerra de Ucrania en el 2021 es lo que te iba a decir en el 2021 si le preguntas a la gente oye ¿tú invertirías en una empresa armamentística? no, no oye esto no me gusta me parece poco moral etcétera ¿no? llega la invasión de Ucrania y de repente ¿qué ha pasado? dice oye pues imagínate que hubiéramos cerrado toda la industria armamentística occidental ¿no? por ejemplo claro de hecho no sé si sabes el gobernador de Texas lo ha dicho públicamente ellos tienen grandes recursos y recursos que varias gestoras gestionan ¿no? y ya les ha dicho el que invierta en fondos con criterios SG le saco todo el dinero y tú hombre pero pero que y él argumenta dice ¿pero qué me está contando? que no van a invertir en empresas de armamento con lo que está pasando pues oiga pues no yo quiero que mi país sea fuerte en temas de defensa que no está viendo lo que está pasando en Rusia y ya hay varias gestoras que públicamente han renunciado a tener productos SG imagínate pero bueno obviamente la visión la visión de la energía nuclear también como está cambiando y de esto claro 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 o sea que al final funcionamos en todo con modas ¿no? o sea hay unas modas hay unas corrientes de opinión pero esto pero esto va y viene ¿no? también ¿no? y bueno yo creo que pasa como las .com ¿no? hemos tomado referencia que ah todo acuérdate todo era .com y hombre pues no había pero obviamente todo el tema aplicado de internet todo el negocio relacionado con internet pues claro que ha seguido evolucionando y ha sido un éxito ¿no? todo el tema SG claro que evolucionará y vamos hacia allá es inevitable pero daremos bandazos esto seguro daremos bandazos y como ves ahora el momento actual después de un año tan raro como el 2022 estamos en un momento muy raro ¿no? porque parecía es un año si es un año mejor de lo que esperábamos por un lado o sea los tipos de interés han seguido subiendo dice oye el manual me dice que cuando los tipos de interés suben suele haber recesiones se corta el crédito o sea todo parecía predecir que íbamos hacia una recesión ¿no? por lo menos en todo el mundo occidental y de momento hay una extraña calma ahí ¿no? hay una por otro lado te aparece la inteligencia artificial de repente ¿no? que de repente explota y tal una vez más estamos en ese mundo donde los economistas muchas veces creemos que somos capaces de anticipar nada nada no lo que ocurre que yo creo que las velocidades de todo han aumentado de manera exponencial y a lo mejor sí que las pautas siguen pero todo va mucho más rápido todo va todos todo es más nervioso ahora es un momento muy interesante para mí porque claramente el año va mejor de lo que esperábamos cuando digo de lo que esperábamos cuando lees aquellos informes que alguien hizo un análisis de lo que decían las grandes gestoras a principio de año y lo que pasaba al final y el nivel de error era estratosférico pero bueno y al final pues siempre hay valores y empresas que van bien y tienen futuro en el mercado un futuro bueno y además los tipos de interés por fin aportan algo de valor a las carteras no no está mal no está mal hay la inflación es verdad vamos a ver cómo cómo se va reduciendo no sé yo veo un momento interesante pero es verdad que hay todos los elementos para que la academia diga que la recesión está a la vuelta de la esquina y sin embargo no aparece bueno hay resiliencia de momento podríamos estar en un junio 2008 por ejemplo en junio 2008 los tipos lo han subido en Europa en julio subieron al 425% en el 2008 y de repente llega un septiembre un 15 de septiembre entonces es decir que esto también pasa mucho es decir que el mercado es tan básicamente impredecible bueno es que fíjate lo que ha pasado el fin de semana esto sí que es un black swan quién se esperaba esto de una casi guerra civil en Rusia esto es un black swan total un cisne negro y claro imagínate pues efectivamente es que por eso la realidad económica es tan impredecible imagínate que hay un golpe de estado allá eso desencadena unos efectos en cadena que tal ¿dónde nos lleva esto? no lo sabes hay que tener cintura invertidos yo siempre les digo a mis clientes haga lo que usted crea pero en estos años se han aprendido cosas básicas una es invierta en activos líquidos no tengo un small cap en Singapur vale vale hágalo oiga mira he ganado el 12% perfecto perfecto para usted activos líquidos empresas no hace falta ir a cosas raras empresas que usted entraría como accionista que es lo que es cuando usted invierte un accionista más ¿no? empresas que le den una cierta seguridad que también le pueden dar problemas no significa que usted compra Apple y mira mañana quiebre difícil con la tesorería que tiene pero puede ser pero oiga pero al menos está en valores que tienen valor ¿no? la renta fija le está dando ahora alegrías pues oiga no busque el 7 el 8% con un 4% 3 4% está muy bien con emisores prime oiga y a partir de aquí tenga cintura ¿no? porque todo puede pasar todo puede pasar y sobre todo preserve el patrimonio la primera regla no perder no perder el principal preservar el patrimonio muy importante muy importante eso no significa que un año pues pierda un 2% un 3 un 4 no pasa nada no pasa nada la cosa si realmente su cartera es una buena cartera para usted tranquilo no pasa nada pero bueno yo estoy tranquilo no sé tú Juan yo estoy tranquilo y feliz muy bien ya para finalizar hablemos de libros siempre me gusta finalizar con algunas recomendaciones de lecturas o de contenidos audiovisuales que te parezcan muy buenos entonces para una persona que está interesada en profundizar en cómo invertir a largo plazo y hacerse esa cartera de inversiones que le garantice una jubilación relativamente tranquila porque además sabemos lo que tenemos aquí también en España con el tema de las pensiones públicas y de su sostenibilidad en el largo plazo etcétera qué lecturas te parecen que para ti han sido más importantes que han podido influir más en tu visión del mundo de la inversión yo tengo dos respuestas aquí una políticamente correcta y otra la verdad pues vámonos a la verdad para las políticamente correctas ya están los políticos sí políticamente correcta pues tenía un de hecho algunos libros lo sé a lo largo de la charla que hemos tenido pues se han ido apareciendo ¿no? la fase aleatorio de Malkiel This Time is Different de Rojov y la sociedad del coste marginal cero ¿no? Piensa rápido piensa despacio ¿no? De Kahneman y Bersky Kahneman pero para ti vamos los que tú tienes que mojarte no me digas claro es que es que yo leería literatura leería historia pues dime los que para ti te parecen ¿dónde crees que se puede aprender más? a invertir pero es que claro yo te diría libros que tú dirías ostras Javier pero esto no es literatura esto estamos hablando de finanzas pero no pero si tú consideras que es una lectura con la que aprendes como las películas también a veces una novela una película te puede enseñar más finanzas bueno yo siempre digo que la primera película financiera importante que vi fue Mary Poppins ahí entendí cómo puede quebrar un banco ¿no? bueno esta famosa que pasa en el Navidad también ¿no? la de esta que que hay ahí también un tema de un banco el cuento de Navidad este también es un ejemplo estupendo de lo que ocurre profecía autocumplida si la gente cree que su dinero del banco no va a estar pero bueno lo que pasó en Silicon Valley Bank si es que fíjate 2023 Silicon Valley Bank ¿no? y entonces ustedes no sé ¿qué quieres que te diga? yo le diría a la gente que que va muy bien desconectar que que no sé ahora te diré libros que a mí me han impactado y que yo creo que me han abierto la mente y cuando te abres la mente pues realmente cuando vuelves al foco inversor tienes distancia y tener distancia con el dinero es clave es una de las cosas que decía en esta conferencia que me invitaste muy amablemente en Ranke que en Barcelona acababa con esto ¿no? los inversores que yo he conocido que han tenido éxito a lo largo de estos 35 años de experiencia que yo tengo en fin una experiencia menor ¿eh? no soy de Morgan ni soy Ray Dalio ni soy Warren Buffett pero en este pequeño microcosmos que yo he podido estudiar analizar y entender aquellos que han tratado el dinero con distancia son los que han ganado dinero ¿no? ¿sabes cuál es el caso extremo de esto? ¿cuál? ¿tú? no, no, no la gente que estaba la gente que estaba muerta o sea se ha descubierto que algunos de los que han obtenido mayores rentabilidades son esas personas claro o sea alguien que los herederos o sea descubren de repente que alguien tenía ahí unas inversiones que las había dejado y como estaba muerto no se había puesto nervioso no había vendido cuando tal y entonces de repente un día encuentran ostras a ver mi padre tenía esto tal y se encuentran una rentabilidad acumulada 20-25 años de una cuenta que había por ahí de inversión que se había perdido son casos reales o sea estadísticamente los muertos invierten estupendamente ¿no? oye pues te importa que te citaré pero esta anécdota me ha gustado la explicaré porque ¿qué lecturas yo recomendaría? oiga no de finanzas pero ya te digo que es políticamente incorrecto no, no, no tú tienes que contar lo que realmente consigo a mí claro yo he sido un lector empedernido desde muy joven ¿no? yo leí el Quijote a los 18 años fue un descubrimiento para mí estaba en casa de mi abuela estaba ya empecé a leer no fue por obligación escolar no no, 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 no que es lo peor que puede pasar cuando te obligan a leer algo entonces ya la han fastidiado de hecho se lo recomendé a mi madre de la que aprendí mucho mi madre murió ahora hace un año y medio con 104 años y cuando yo estudié económica me decía estudia, estudia ella no había ido a la universidad pero se quedó viuda tuvo seis hijos y me decía estudia, estudia economía que la que sabe de economía soy yo y la miraba me la miraba con pretensiones de adolescente y ahora de mayor digo pues qué razón tenía ella era la que sabía y pues de Stefan Zweig lee cualquier libro el mundo de ayer el libro actual de se llama el mundo en un en un papiro delicioso Damiglia un pequeño librito obligatorio en Rusia no sé es que te diría abre ábrete la mente ábrete la mente con literatura de nivel a mí me gusta mucho también la literatura histórica es que yo te recomiendo y el consejo de Borges el consejo de Borges si usted está leyendo el Quijote y le aburre déjelo oiga es que es igual déjelo le cien años de soledad otro libro que que marca sobre todo si lo has leído de joven y no le déjelo y cuando encuentre uno que le atrapa entonces leéalo pero bueno si quieres te digo otros más técnicos Marfi no no pero me ha gustado a ver el mundo de ayer ya ha sido mencionado varias veces y Stefan Suárez pero que es un más él tiene también libros centrados en figuras históricas de Fouché hombre es que las biografías de él fíjate te diría el más enfocado a inversiones te diría momentos estelares de la humanidad de Stefan Suárez por ejemplo el de el de Marconi es fantástico cuando habla bueno oye sé que no es lo que esperabas pero es la verdad es lo que busco la verdad eso es lo importante tu verdad tu verdad muy bien a mí me ha ido bien pero claro a otros no a otros no sí 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 y eso que decíamos antes de esto que comentamos antes de que un buen profesor al final es el que es capaz de sintetizar y de quitar de las 100 diapositivas y quedarse con 30 Stefan Suárez por ejemplo decía porque decían usted porque narrativamente tiene tanta pegada es tan porque estoy constantemente intentando quitar todas las palabras que sobran todo lo que o sea no quiero verborrea voy al grano es muy eficaz narrando luego hay una historia que me gusta mucho historia de los descubrimientos de América claro yo viví en Latinoamérica un tiempo y es que hasta que no estás allá no te das cuenta de la sangría descomunal que hizo España allá a ver no me he expresado mal porque la gente la sangría se desangró España se desangró se dio yo recuerdo en La Puna dos horas en coche en La Puna cerca del Titicaca el lago navegable más alto del mundo dos horas en coche el horizonte no cambiaba y de repente llegamos a una iglesia Juan a una en medio de la nada y claro tú miras aquello y dices pero esto ¿qué es? ¿no? la historia de los descubrimientos de España en América si lo hubieran hecho los ingleses sería un ¿sabes? como los el Far West en fin es algo espectacular y tengo sobre todo cuando vas a libros no patrioteros sino científicos como yo tengo una gran creencia por Latinoamérica yo vivía ya unos años en fin no puedo ser objetivo ciertos países porque los quiero pues yo también esto me ayudó mucho a entender otras perspectivas ¿no? todo ese entender perspectivas nuevas yo creo que vale la pena vale la pena pero bueno esta es mi opinión ¿eh? un profesor de finanzas que no recomienda ningún libro de finanzas es un heterodoxo ¿eh, Javier? bueno porque ya estás en una edad de tu vida que ya puede decir lo que te da la gana y estás es el momento bonito ¿no? ya cuando sí ¿qué quieres que te diga? yo sí que ha habido algunos libros ya te digo el mítico de el paseo por Wall Street de Malkiel o el rápido pensar despacio de Kahneman pero no sé creo que realmente he aprendido más con pequeños papers o por ejemplo algo que te recomiendo la historia teoría de la estupidez humana de Chipolla lo digo así en italiano porque ya no si lo deletreo en castellano queda muy mal ¿eh? Chipolla un gran catedrático de historia que ha murido y es oye son siete o ocho páginas diez páginas luego hizo un libro pero el paper que lo encontrarás por internet pues es una delicia ¿no? y te ayuda a entender un poco el entorno en que vivimos fíjate cualquier libro cualquier libro que te que te te sepa aislar del ruido mediático y sepa promover tu sentido común y yo creo que esto se consigue sobre todo con cultura cuanta más cultura tienes más difícil es que te engañen y más difícil es que la presión mediática te condicione cultura y quizás experiencia y vida también acumulada ¿no? si yo tengo mucha juventud acumulada yo me acuerdo mucho por ejemplo el desdén por lo material también me acuerdo mucho de esa cosa esta leyenda que contaban no sé si es cierta o no probablemente sea cierta pero no sé que el que estaba el emir que estaba en Granada en el alhambra de Granada iba pasando por los embajados toda la gente que iba iba pasando por sucesivas salas a cual más bonita más decorada con oro con todo y al final de todo él estaba en un patio con grava estaba allí un patio muy austero y claro la gente se quedaba sorprendida me ha sido pasando yo esperaba que la última sala fuera la más ostentosa la que tal y de repente no estaba en un sitio muy austero y era como mira primero te he pasado por todas las estancias para que veas que si estoy aquí no es porque sea pobre tengo todo aquello pero al final al final estoy aquí estoy en este sitio entonces pues un poco lo del ruido mediático que estaba diciendo un poco antes cuando uno ya tiene una experiencia de vida aprendes también a aislarte lo superfluo estaría un poco de vuelta muchas cosas si te libras del efecto manada tus inversiones irán mejor y para esto es tener realmente una mirada amplia levantar la mirada y entender mejor el mundo no viene cada uno avanza lo que puede yo he avanzado lo que he podido pero bueno pero ya sé que no es lo que esperabas y lo siento yo te he dado a elegir está muy bien y es una una visión muy refrescante oye pues Xavier ha sido un verdadero placer disfrutar contigo de toda tu trayectoria tu experiencia muy divertido con mucho sentido gracias a ti ya te he dicho ya te dije cuando me lo propusiste que poco te podía aportar y ya lo has visto no me has aportado mucho y seguro libros de finanzas te sé decir te podía recomendar los míos pero me ha parecido un indecoro recomendarte bueno ahora estás ahora estás viendo a ver si sacas alguno por ahí ¿no? sí hay dos hay dos muy calientes pero bueno cuando salgan ya saldrán muy bien Xavier pues lo dicho muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos seguro que la gente ha aprendido y se ha divertido con la conversación y hasta una próxima ocasión quizás cuando publiques a uno de estos libros tengamos ocasión de nuevo de poder hablar perfecto gracias por tu paciencia venga un abrazo hasta luego Juan chau 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 chau